Agradecemos el privilegio de poder una vez más reunirnos para meditar en la palabra de Dios Nuestra jornada en la tierra es la oportunidad que Dios nos ha dado a cada uno de poder Expresar con otros hechos lo que significa la palabra que Dios ha provisto para el día en el que vivimos De verdad que es un tiempo especial en cuanto a la palabra de Dios En el mundo del cristianismo lo más grande que Dios ha hecho en este tiempo es proveer su palabra Revelarla, abrir los siete sellos y entonces cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos Debemos cada día venir a poder mirar desde el mundo desde donde Dios sabe las cosas Porque Él sabe lo mejor, Él es el único y el que más le interesa nuestra vida, el que realmente nos ama El que realmente sabe nuestro destino, sabe lo que nos conviene Con esa confianza de ponernos así debe darnos siempre gran expectativa Porque Dios puede responder a esa expectativa Definitivamente tiene que haber algo claro en nuestro corazón En la vida cristiana tiene que haber algo que es lo más alto en lo cual caminamos el cristianismo Y eso es el interés, la expectativa y el deseo de poder Cada día mirar muy adentro en la palabra de Dios El plan de Dios, las maravillas de Dios La bondad de Dios Para con nosotros su gracia, todo por su palabra Y si es que venimos hablando de temas que tienen que ver con el alma Con el mundo invisible y vamos a continuar en ello Que Dios lo bendiga a todos los hermanos presentes Y también a los hermanos que estén por la transmisión Entonces vamos a leer en nuestras Biblias La carta de Pablo A los tesalonicenses La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses Capítulo 3 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3 Vamos a leer el versículo 1 Dice así Por lo demás hermanos orad por nosotros Para que la palabra del Señor corra Y sea glorificada Así como lo fue Entre vosotros Vamos a orar un momento Señor Jesús queremos agradecer Este día que nos has provisto Este día Señor en el cual Has tenido libertad de trabajar En los corazones hoy presentes Tanto aquí en la audiencia visible Como en los diferentes lugares Cada día tiene su propio afán Y no es Cuán bueno corremos un día Sino nuestra constancia Y nuestra perseverancia hasta el fin En aquel objetivo claro y preciso Señor De la glorificación de tu palabra Por lo tanto Gracias Señor por este día Con gran expectativa Y un sublime deseo En nuestro corazón Señor De que esa luz eterna Puede encenderse E iluminar tanto El mundo de nuestra alma El mundo de nuestro real entendimiento Y realmente podamos Cada día ser más maravillados De ti Porque Señor Aún Tú eres digno De que se te sirva Y se te honre mejor Y se te represente mejor Aquí en la tierra Y queremos liberarnos Y echar fuera de nosotros Todo concepto De quietud De conformismo De complacencia De la vida cristiana Que hemos vivido Porque al examinarla Por tu palabra No es Señor Lo que Tú te mereces Tú te mereces más Que se te represente Que se te honre Y que se actúe Señor Una vida cristiana Mejor Señor Liderada y Ungida Señor Por tu palabra Por tu espíritu Por lo tanto Señor Queremos despojarnos De todo aquello Que nos ata Para impedir avanzar Más Señor Porque tú eres digno De más honra De más gloria No por nosotros Pero por tu nombre Que merece una gloria Señor Ábrenos el acceso De tu palabra Señor Para cada uno De los corazones Que pueden tener Esa expectativa Y ese deseo Señor Tú conoces La necesidad De cada creyente Y al venir a tu palabra Tenemos tanta expectativa Porque entendemos El poder y la gloria Que ella contiene Para bendecir Y suplir cualquier necesidad De cada uno de tus hijos Señor En el nombre de Jesucristo Te agradecemos Infinitamente Señor Y te suplicamos La oportunidad De poder tener Señor En esta hora La actitud correcta La expectativa El anhelo El deseo ferviente En nuestro corazón De poder Señor Ser guiados De la manera correcta Hacia tu palabra Señor En el nombre de Jesucristo Te agradecemos por todo Señor Amén Bueno Dios los bendiga hermanos Aleluya Entonces Queremos Saber Por la palabra de Dios Que la Biblia Es Definitivamente Dirigida hacia el alma Del cristiano Porque el real ser Según Jesucristo Es el alma Entonces Hay un mundo diferente Al que conocemos Como humanos comunes El mundo En el que vivimos Y basado en los sentidos El mundo al que vino A Jesús Despertarnos Es el mundo del alma Amén Y sin que Dios Llegue a escena Ese mundo Es un mundo desconocido Para las personas Pero cuando Jesús Viene a escena A nuestra vida Ese mundo Del alma Es aquello De lo cual Dios empieza A conscientizarnos Porque ese es el real Ser Que somos Por eso Que todas las demás Cosas pasan Y si hoy no prestamos A interés Y atención A la necesidad De nuestra alma Un día de todo modo Vamos a ser conscientes De eso Hoy Satanás Lucha ardientemente Para mantenernos Inconscientes De lo que realmente somos Como este mendigo Que por ignorancia Se mantenía inconsciente De lo que tenía Cuando este hombre rico Le había firmado Un cheque de un millón De dólares Por cuanto no sabía leer Y no era consciente De ese tipo de economía Solo había visto Una economía de monedas Nunca Y tal vez de billetes No estaba entendido De la economía De cheques Firmados Si Entonces él Pensaba que seguía pobre Pensaba que seguía En desgracia Y seguía mendigando monedas Cuando tenía Disponible Y tenía derecho A una mejor vida Y lo podía operar Solo que no sabía Cuando nosotros Despertamos Al entendimiento Que Jesús ha provisto Que es El despertar Y ser Y ser conscientes A lo que realmente somos Lo cual es el alma Hay muchos beneficios Ahí Hay muchos beneficios Ahí sobre todo Para Nuestro destino eterno Para nuestra relación Con Dios Para nuestra alma Y por ende Las demás cosas Serán añadidas Aunque la vida cristiana De aquel que realmente Se encuentra con Dios Ya no acondiciona A Jesucristo A las cosas de esta tierra Ya no acondiciona A Jesucristo A que si me va bien O me va mal En esta tierra Como dijo Pablo La vida cristiana De aquel que realmente La tiene Sea que vivamos O que moramos Sea que tengamos Bastante o no tengamos nada Eso no tiene nada que ver Con nuestra relación Con Jesucristo En nuestra alma Las cosas naturales Son cosas completamente Separadas y secundarias Eso no va a afectar Para nada Nuestra relación con Dios Pero eso ha logrado Satanás En batizar mucho A la gente En la esfera visible En la necesidad De visible Tal como en los días de Noé Que solamente se preocupaban En el mundo De sus necesidades visibles ¿Ve? Compraban, vendían Se casaban Se daban en casamiento Nada más Eso tiene que ver Con la necesidad de invisibles Y no entendieron No entendieron Aquello que necesitaban entender Aquello que les convenía entender La necesidad de sus almas No entendieron ese mundo Entonces vino el diluvio Y acabo con ellos El tiempo pasa Los días pasan Mientras más avancemos En la palabra de Dios Más palpitará nuestro corazón Con un deseo ferviente De acelerar En nuestra relación con Dios Nunca nos volveremos Conformistas No dejaremos que ese efecto Del caballo blanco En su poder Nicolaita Nos aquiete Y saque de nosotros La pasión por su palabra El deseo ferviente De honrar a Dios El lloro De avanzar más En vivir bajo la unción Y la gloria Del Espíritu Santo Eso que será En nuestro corazón Creyentes que caminan Con ese entendimiento ¿Se da cuenta? Las cosas naturales Son secundarias Hoy podemos pasar Ciertas pequeñas cosas Mire las situaciones Que pasaron Nuestros hermanos En las edades Eso no afectó Su relación con Dios Sino que en esta edad Dice el profeta Satanás ha trabajado Para hibridar la gente Para hibridar la raza Para hibridar las plantas Para hibridarlo todo Y el híbrido Es muy delicadito Pero Dios trabajará Para volvernos A nuestra condición original Nuestra alma No es híbrida hermano Si Nuestra alma No es híbrida Ahí si la palabra De Dios Lo despierta Entonces no seremos Cristianitos mimaditos Que es tan débil El cristianismo hermano Hoy día Llamado cristianismo Si Que avejes Por cualquier cosita Se hincan con una lata De sardina Dice el profeta Ya Su relación con Dios Se debilita Sea que llueve Que truene Sea en riqueza En pobreza En miseria En bendición En lo que sea El amor de Dios Jamás podrá Ser sacudido De nuestro corazón Por eso Jesús dijo La iglesia que yo edifico No es una iglesia Debilucha Que las circunstancias Lo dominen No Yo edifico una iglesia Sobre la roca De la revelación De quien es Jesucristo Contra ellos Puede venir vientos Porque una casa Edificada sobre la roca Contra ellos Puede venir vientos Ríos Tempestades Todo puede ir Contra esa casa Y no la moverá Pero si Esa persona Toma la palabra De Dios No solo para conocerlo Pero para operar En ello El que oye mi palabra Y la hace Dijo la compañera Un hombre prudente Si Entonces es normal Dijo el profeta Yo no quisiera Hacer llevado Un lecho de rosas Entonces hermanos Usted puede encontrarse En el camino Mucho tipo de diversidad De dificultades Tentaciones Propuestas del enemigo Si un cristiano Sólido y firme Si Y mantenga su relación Como lo obtuvo José Tanta propuesta Como Moisés Tanta propuesta Y un mundo tan tremendo Dios por eso Probó que su palabra Es buena en cada área Dios tomó gente En gloria En poder En economía En riqueza En esta tierra Como Moisés Y probó que eso No es más grande Que el jalón Que la palabra de Dios Tiene para el alma Estaba Moisés Dispuesto a despojarse De todo Por el vituperio De Cristo Dios también tomó Gente pobre Gente que no tenía nada Gente que tal vez Estaba en miseria O analfabeta Si Y la palabra de Dios Funcionó en ellos De la misma manera Que funcionó en los demás Tomó gente ignorante Tomó gente culta Y sabia Y la palabra de Dios Tuvo el mismo efecto Tomó ancianos Tomó niños La palabra de Dios Tuvo el mismo efecto Tomó solteros Tomó casados La palabra de Dios Tuvo el mismo efecto Aleluya Esa es la realidad A la que queremos enfocarnos En este día tan débil Tan hipócrita Y tan tibio De tanta religiosidad Queremos enfocar En la realidad Y está disponible Depende de aquello Que buscamos Aquello que buscamos Donde está nuestro corazón Ahí estará Nuestro tesoro Y lo que hay en el corazón De eso hablaremos Hablaremos de aquello A lo cual estamos mirando A lo cual estamos enfocando De eso predicaremos Pero si estamos enfocados En el mundo De eso hablaremos En un cristiano débil Cristianismo débil De eso hablaremos Pero no nos conviene Caminos que al hombre Parece derecho Nos conviene El camino La verdad Y la vida Lo cual es la palabra De Dios Entonces Cuando miramos Estas cosas Podemos ver Como es que Pablo habla Estas cosas Aquí a los tesalonicenses Y usted va a ver En cada escritura En cada carta Que Pablo escribe Pablo Aquel primer mensajero Al mundo de los gentiles Al mundo de nosotros Si El rechazo de los judíos Nos abrió oportunidad A nosotros Y estamos a punto De que el evangelio Vuelva a ellos Hay de nosotros Si no aprovechamos La opción provista Por Dios Hoy que podemos reunirnos Hoy que podemos Estar cuerdos Saludables O conscientes No esperemos Cualquier situación adversa Para que nuestra relación Con Dios Pues la anhelemos Si Entonces Pablo Esta primera estrella Este primer ángel Mensajero De apóstol Y profeta Este maestro Este gran Hombre de Dios Provisto Para el mundo gentil A él celebró El misterio De la palabra de Dios A él se lo comisionó A él se le vindicó Si Fue un real enviado Desde el cielo ¿Cuál era Lo principal objetivo? Usted examine El principal punto Donde Pablo Apuntaba Sobre todas las cosas Si El cristianismo Tiene atributos Pero en que consiste El cristianismo En si De que depende En si Si Entonces Pablo Usted va a ver En diferentes cartas Como él enfoca Lo más grande La necesidad Del pueblo de Dios La necesidad De la iglesia La necesidad Del cristiano Y de él mismo No ha cambiado La doctrina No ha cambiado El enfoque Porque tuvimos Un profeta Que enfocó Las mismas cosas Entonces Leímos aquí Como Pablo habla Dice Orad por nosotros Orad Aquello por lo que Deberíamos estar orando ¿Se da cuenta? Y eso debiéramos Examinar ¿Dónde está? ¿Qué anhelamos? ¿Qué pedimos a Dios? ¿Cuáles son las cosas Aquello de lo cual Clamamos cada vez Que vamos a orar ¿Qué está? En nuestro corazón Por eso Pablo Enseñaba a su iglesia Lo que necesitaban ellos Operar Les revelaba Aquello de lo cual Deberían Estar orando Aquello de lo que Deberían estar clamando Orar por nosotros ¿Pero para qué? Para que la palabra Del Señor La palabra del Señor La Biblia Corra y sea glorificada Mire el entendimiento La palabra de Dios Debería ser glorificada La gloria De la palabra de Dios Depende de la gente Que la recibe Simón el fariseo Recibió la palabra De Dios Allá dos mil años De atrás La palabra encarnada En Jesucristo Pero no la recibió Para honrarla Era un religioso Supuestamente Si alguien debería Amar la palabra De Dios Él Porque era un predicador Un sacerdote Un líder Invitó la palabra De Dios A su casa Pero no para honrarla Si el Espíritu Santo Registró esas escenas Porque Dios Sabía las cosas Que iban a tomar Lugar en el tiempo Del fin Y nosotros No queremos ser No queremos cumplir Esa profecía De Simón Donde invitamos La palabra de Dios No Pablo enseñaba Su iglesia Ustedes tienen que hacer Fuerza Tienen que clamar Tienen que orar Porque hay una necesidad Hay algo que debe Tomar lugar La palabra del Señor Debe correr La palabra del Señor Debe avanzar La palabra del Señor No debe detenerse Y sabe que Otra cosa La palabra del Señor Debe ser glorificada Que es Para que la palabra Del Señor avance Se necesita gente Que la haga De conocer Gente con entendimiento Que la presenten bien Que no que la hagan Quedar mal Pero a la misma vez Para que la palabra De Dios sea glorificada Se requiere Que esa palabra De Dios Tenga efecto En la gente Porque dirá Fula no tiene La palabra de Dios Pero mira su vida Mira para esto Mira para lo otro Por eso hermano El cristiano hoy Por amor a la palabra De Dios Por eso Vimos no El objetivo final Es amor divino Pero eso se proyecta Desde el fundamento Que es fe El amor divino Proyectado desde el fundamento Que es fe Si Porque no puede haber Fe Si no hay amor primero Entonces Desde que uno empieza Su caminata El amor divino Es proyectado Y usted va Más allá de la sombra Más allá de la sombra Hasta la realidad Que es el destino final Amor divino Si Entonces Ese amor divino Proyectándose Nos introduce Y nos instala en fe Y cuando nosotros Caminamos Allí Vamos a entender Y vamos a encontrar Gente cuando empieza Su vida cristiana Ahí Gente hermanos Que entienden Que entienden Estas cosas Si yo tengo La palabra De Dios No le voy a dar Locación al diablo Para que la deshonre ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Que corra Puede correr Por la predicación Si Puede correr Por audios O puede correr Porque alguien Hable Allí Acá Puede correr De esa manera Pero que sea glorificada Depende de la calidad De aquellos Que la retienen De aquellos Que la han recibido La calidad Como personas Si Como personas En si Tal vez Tal vez En lo natural Usted Tal vez Tiene una manera De ser Tal vez En el trabajo Medio flojo Haciendo todas Las cosas Mediocres Pero cuando usted Entiende Si Yo tengo La palabra De Dios Y si Yo tengo Una mala actitud En algo Fallo Eso va a dar ocasión Para que digan Los que tienen La palabra De Dios Mira como son Y mira los que No tienen como son Por eso José Cuando recibió La palabra De Dios Las promesas De Dios Él decidió Que no solamente La palabra De Dios Corra porque La hizo correr Le habló a papá Le habló a mamá Le habló a sus hermanos No lo ocultó Les dijo la verdad Aunque sabía Que eso provocaba Ira y odio Molestia Si De esas son De sus hermanos Él hizo correr La palabra De Dios Pero a la misma Vez tomó Una decisión A mí Dios me ha dado Una promesa Por lo tanto Él decidió Tener la mejor Actitud En medio De su pueblo Tanto creció Que de tal manera Que su padre Le dio tanta confianza No tenía nada Que reprocharlo Más bien Él empezó A corregir A sus hermanos El menor Corrigiendo A todos los mayores Diciéndoles No hay contando Nada Informando La mala fama De ellos Eso dice Génesis Vayamos a leer Génesis 37 Dice El versículo 2 De Génesis 37 Esta es la historia De la familia De Jacob José Siendo edad Desde 17 años La Biblia Dando hasta su edad Aún sabiendo Que José El misterio El tipo de Cristo Mostrando No Y con este Con esta numerología También No porque 10 Tiene que ver El 10 Y el 7 Lo cual era El misterio Donde Jesús Iba a revelar En Apocalipsis 10 Entonces Pero Pero dice Esta edad Un joven La edad De 17 años Apacentaba Las ovejas Con sus hermanos No Él trabajaba Ahí con ellos Y el joven Estaba con los hijos De Billy Y con los hijos Del sirve Mujeres de su padre E informaba José A su padre La mala fama De ellos Su actitud Era tan correcta Dice la Biblia Que amaba Israel a José Más que todos Sus hijos Ahora El amor No se impone Se gana El respeto No se impone Se gana Por eso la Biblia Da testimonio No era un ocioso Él siendo el menor Podía quedarse por ahí El más consentido No A la par Con sus hermanos Él estaba trabajando Ahí Ese era el mundo Ese era los negocios Ese era el trabajo En el que se ocupaba Él estaba trabajando En ese mundo Si Entonces ¿Qué es? Él recibió La palabra de Dios Como usted Usted y yo Hemos recibido La palabra de Dios Si José recibió También la palabra De Dios Aun siendo joven Aun siendo el último En esa Hasta ahí De los hijos De Jacob Él decidió Trabajar con sus hermanos Y trabajando Con sus hermanos Él no le gustaba Las cosas mal hechas Él no le gustaba La desobediencia A Dios Y a su palabra Y él no ocultaba Aunque se ganó El odio Y el rencor No ocultaba Las malas acciones De su pueblo Él que recibió La palabra de Dios Protestaba Contra las acciones Erradas ¿Por qué? Porque él había decidido Hacer lo correcto Cuando nosotros No tenemos La valentía Para declarar Las cosas erradas Porque nosotros Tampoco hemos decidido No participar en ellas Hemos dado posibilidad Que en algún momento Podríamos participar Y así que mejor callamos Porque que calla Consciente Pero José no era así Si hemos recibido La palabra de Dios La hemos recibido Para honrarla Para tomarla en serio Para reunirnos Con el pueblo de Dios Y no consentir Las cosas erradas Declararla Atacarla Combatirla Porque no queremos Que el Padre Sea desagradado Observe La enseñanza De Pablo A su gente La palabra de Dios Debe correr Y debe ser glorificada Y José Está buscando Que la palabra de Dios Tenga efecto en la gente Está trabajando Por ello Está ganando Tal vez enemistad Por ello Pero que es Que podría hablar Alguien Que tal vez No trabaja No hace nada Y los demás Hacen el trabajo Que le podía Decir él A sus hermanos No tenía ninguna Autoridad moral Para decirlo Como dijo Pablo No puede decir El ladrón Unas robes Pero la Biblia Dice él De 17 años Pero él apacentaba Las ovejas Con sus hermanos Él decidió Ser un trabajador Por eso Un pueblo Que recibe La palabra de Dios En este día Sea joven Sea adulto Sea anciano Por amor A la palabra de Dios Ese amor Cuando usted Empieza en fe Ese amor Está proyectado No puede Usted ascender De fe Hacia amor divino Sin que ese amor Se proyecte a su corazón O permítame Mostrárselo Aquí en el mensaje Ese es el mensaje Desesperaciones 1 de septiembre Del 63 Dice el párrafo 72 Dice el párrafo 72 Esto Nosotros debemos Tener amor Antes de tener fe ¿Se da cuenta? Amor está arriba Pero para empezar En fe Ese amor Tiene que proyectarse En nuestro corazón Porque no podemos Nosotros Como dijo Jesús Si me amáis Guardar mi palabra Y recuerde Ese es un amor Proyectado No es el amor divino El amor divino Proyectándose Aúceando la sombra De la sombra Pero eso es aquello Con lo cual se opera En cada escalón Es aquello Que la ayuda a avanzar Entonces dice No podemos Tener amor No podemos tener amor Antes de tener fe Y la fe Cuando tenemos amor Genuino Que hace El amor genuino Impulsa nuestra fe Al frente de batalla Para Dios El amor Que hace Hacia la fe Hacia la virtud Hacia la ciencia A cada escalón El amor Impulsa la fe Al frente de batalla Para Dios Se da cuenta Por eso Cuando Pablo Pablo Tenía un objetivo Claro Si Y vamos a ir Leendo algunas escrituras Entonces dice El amor Cuando el amor Está en el corazón Del creyente Porque es el objetivo Final Pero ese amor Cuando empezamos La vida cristiana Se proyecta Allá en nuestro corazón Si Y luego vamos avanzando Mientras usted más avance Escalón tras escalón Eso va creciendo Hasta que llega La plenitud Del amor divino Entonces dice Impulsa nuestra fe Al campo de batalla Que hace Ese amor genuino Que hace Cuando lo tiene Que hace Impulsa Nuestra fe Que es el inicio Del camino Al frente de batalla Pero para quien Usted batalla ahora Para Dios Ya no está batallando Para iglesia Ya no está batallando Para predicador Para usted mismo Usted entra en una batalla Para Dios A favor de Dios Que es En que consiste esta batalla Tal vez Tal vez usted joven Tal vez usted es adulto En cada área Por amor a Jesús Si tal vez usted Es un carpintero Por amor a Jesús Voy a ser mejor Voy a ser un mejor carpintero Porque por mi trabajo Pudieran decir Mira Mucho que tiene la palabra Eso que tiene la palabra No hace un buen trabajo Eso que tiene la palabra Son los dios Por amor a la palabra de Dios Saldremos dice En una fe Para batallar Para creer Que puedo mejorar Para creer Que puedo representar Mejor el cristianismo Por amor A la palabra de Dios Creyentes Tal vez Tal vez Soy alguien Que mi carácter No la puedo controlar Pero yo entiendo Eso no honra La palabra de Dios Eso más bien Te va a dar ocasión A mala fama Del cristianismo Y cuando usted ama La palabra de Dios Por amor a la palabra de Dios Usted batallará Para que salga Fuera de escena Las cosas que no honran Que no dan gloria A la palabra de Dios Si Entonces Ven El amor El verdadero amor Piadoso Ese verdadero amor Piadoso Por Dios Y por su palabra Y por su pueblo Es el amor El amor divino Es por Dios Por su palabra Y por su pueblo Si Es el amor verdadero Pero eso dice Impulsará la fe allá El amor se aferra De la fe Y simplemente El amor dice Adentro Es un clamor Que dice Tu puedes hacerlo Vamos Sal al frente Por eso Pablo dijo Ora Este tipo de gente Orando Señor Tal vez allá está Predicando Pablo Que tu palabra No se detenga Que avance ¿Por qué? Porque sin la palabra De Dios No puede Ninguna alma Ser despertada Y si Y si la palabra De Dios No llega al alma Nunca se activará El oír del alma Y si el oír del alma No se activa Nunca habrá fe Porque la fe Viene por el oír Si Pero el oír Viene por la palabra De Dios En otras palabras La fe solo viene Por la vía del alma Pero el alma Solo viene A estar en escena Si Por la palabra De Dios Solo puede ser Operarse en el alma Por la palabra De Dios Nadie puede operar En el alma Sin la palabra De Dios Y cuando la palabra De Dios Es dirigida Hacia el alma De cada cristiano Entonces El tiene el oír Por la cual La palabra de Dios Pasa Hacia adentro El tiene el ver Por la cual Puede ver Las promesas De Dios La instrucción De Dios Hacia su vida El puede Todos los canales Que hoy tenemos Que son un sustituto Si Del alma De lo que contiene El alma El alma Tiene un ver Mejor Un oír Mejor Un entender Mejor Por eso Toda la Biblia Y el que tiene oído Para oír Oiga Cuál oír El oír Que viene a escena Por la palabra De Dios Y es ahí donde Queremos mirar Aquí en Romanos Bien ¿Qué es lo que Que viene a escena el capítulo 10 el versículo 17 Romanos capítulo 10 versículo 17 gloria al Señor ahora hermanos cuando nosotros miramos en esta tierra yo veo que hay gente hermano que no dentro, el pudiera irse hay gente que pudiera tiene libertad como dijo Pablo la gente que buscaba esa ciudad buscaba la relación con Dios lo buscaban tan decididos a no dar marcha atrás porque dice Pablo si no hubiesen estado convencidos tenían tiempo para volverse tenían tiempo para regresar así hay mucha gente que a veces les falta la fuerza pero algo les hace mantenerse porque hay un alma que tiene hambre que tiene sed hay algo que los jala a buscar las cosas de Dios pero a veces se tienen por obstáculos circunstancias costumbres falsa enseñanza falso enfoque un respeto y un temor dirigido mal a veces a la iglesia a las circunstancias al predicador más que la palabra de Dios es la desgracia terrible pero ya están luchando cuando vemos esas cosas debemos entrar en desesperación porque como vimos que hablamos el sábado pasado la condición del alma es tan terrible porque el alma es el real ser lo que pase una persona en su cuerpo la puede pasar de lo peor pero sabe eso terminará pero lo que le va a pasar en su alma eso es terrible es por siglos y siglos y ese es el plan de Dios de Satanás el plan de Satanás contra el alma de la persona y eso debe llamarnos a desesperación por eso pero todo investigamos que se puede hacer por el alma de la gente y hallamos que siempre era falsa enseñanza un falso enfoque un mal entendimiento porque el creyente ha sido diseñado y creado según Génesis para hacer imagen y semejanza de Dios y nada puede evitar eso excepto la persona no lo entienda no lo desee porque no entiende como quien es como está creado como está diseñado y de esa manera correrán sus días en la tierra y él se encontrará luchando y operando contra su alma sin saberlo y es ahí donde queremos enfocar estas cosas cuando leemos el versículo 17 de Romanos 10 dice así que la fe es por el oír cuando estamos hablando del mundo de la fe porque estamos viendo el entendimiento la necesidad que Pablo enseña a la iglesia cuando usted dice hermano tengo esta necesidad ora por mí cada vez que usted que usted que usted entiende alguna necesidad pide oración y Pablo dijo la necesidad que la iglesia tiene y por la cual debe orar es porque la palabra de Dios corre y sea glorificada por eso eso es lo que queremos enfocar en ese tema la necesidad del cristiano verdadero la necesidad del verdadero creyente si es que la palabra de Dios corre y sea glorificada y orar por eso dice ustedes iglesia tienen una necesidad oren por su necesidad y eso es que la palabra de Dios corre y sea glorificada entonces dice aquí pero para que la palabra de Dios corre y sea glorificada es en el creyente entonces dice aquí así que la fe es por el oír se da cuenta la fe es por el oír y el oír el oír ese oír es por la palabra de Dios con razón decía en cada edad el que tiene oído para oír oiga cada vez que Jesús hablaba algo el que tiene oído para oír oiga en cada parábola dijeron que tiene oído para oír todo el mundo tiene oído no con estos oídos naturales escuchamos pero con el del alma oímos si entonces la fe no puede venir a escena si primero no está en escena el oír de la palabra de Dios un oído que puede oír la palabra de Dios si entonces es ahí donde queremos nosotros mirar esta necesidad porque sin la palabra de Dios no habrá no vendrá a escena esa fe porque la palabra de Dios trae a escena el oír y ese es el oír del alma entonces cuando la persona empieza a oír la palabra de Dios desde la esfera de su alma entonces fe entra a él fe entra a él la fe viene cuando la persona primero ha estado oyendo la palabra de Dios eso es una lluvia de enseñanza por eso cuando Jesús empezó a hacerles oír la palabra de Dios era para concientizar y para atraer y fortalecer y limpiar su alma liberarlos liberar su voluntad propia los colocó en una condición donde podían escoger escogieron dejarlo al final muchos pero otros escogieron quedarse a donde iremos dijo tú tienes palabras de vida eterna y cuando escogieron quedarse por la palabra de Dios entonces ellos entraron a la segunda fase donde fe vino a sus corazones por eso la Biblia dice cuando fueron allí a echar ese demonio y no podían Jesús dijo porque no tenéis fe cuando el profeta predicó el mensaje de fe perfecta dijo Jesús era el único que caminaba con fe perfecta sus discípulos no esa fe perfecta vino a ellos en Hechos 2 pero primero tuvieron que tener un tiempo donde estaban oyendo la palabra de Dios y esa palabra de Dios siendo oída terminó traiendo ahí cena fe no en todos porque otros oyeron porque muchos pueden oír y no llegar a fe muchos pueden oír la palabra de Dios y nunca llegar a fe podemos leer eso en lo que Pablo habló con respecto a eso de Dios Vamos a leer Vamos a ver en Corintios eso Gracias Gracias Vamos a ver Corintios Para Mirar estas cosas Un momentito para mostrarles estas cosas Aquí Dice aquí en Primera de Corintios 10 Quiero hermanos Porque no quiero hermanos que ignoréis Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube Y todos pasaron el mar Y todos en Moisés fueron Bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron el mismo Alimento espiritual Y todos bebieron de la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual Que los seguía y la roca era Cristo Pero de los demás de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados En el desierto Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros Para que no codiciemos las malas cosas Que ellos codiciaron O sea como es que fueron sacados Y luego operaron Estas cosas Y vamos a leer aquí en Hebreos También hablando de estas cosas Pablo Para mostrar por qué es que fracasaron Usted puede seguir leyendo Segunda Primera de Corintios 10 Como dice Ellos Ellos Salieron Participaron de todas las cosas de Dios Luego ellos empezaron a hacer las cosas cerradas Y no hagamos nosotros eso Dice Y fueron postrados en el desierto Pero por qué Y estaban bajo el mensaje Estaban oyendo a Moisés Hebreos 4 Temamos pues no sea que permaneciendo aún La promesa de entrar en su reposo Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado Porque también a nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva como a ellos ¿No? O el Evangelio Como a ellos Se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos Permítame leer aquí Voy a leerle un poquito la versión antigua Porque dice lo mismo Su sinónimo Temamos pues no quedando aún Temamos pues que quedando aún la promesa De entrar en su reposo Parezca Algunos de vosotros no haberse apartado Porque también a nosotros Se nos ha evangelizado como a ellos ¿No? Se nos ha dado la misma buena nueva como a ellos O sea Pablo dice a la iglesia No lo que sucedió con Israel Es lo mismo que con nosotros Mas no les aprovechó El oír la palabra de Dios ¿Oyeron? ¿Se da cuenta? ¿Oyeron la palabra de Dios? Pero no les aprovechó ¿Cuál es el provecho de oír la palabra de Dios? Si estamos oyendo El provecho final es fe La fe viene por el oír Pero primero tiene que haber el oír ¿Sí? La fe viene por el oír Y ese oír viene por la palabra de Dios Entonces la palabra de Dios estaba siendo Dada a ellos Pero no les aprovechó No llegaron a fe Observe Si nosotros también Se nos evangelizaron como a ellos Pero no se les aprovechó Oír la palabra de Dios A los que oyeron Sin mezclar fe ¿Se da cuenta? No llegaron a fe Cuando nosotros Leemos el capítulo El versículo 2 En la versión En la otra versión Dice No se mezcló fe No llegaron a añadir fe A ese oír No llegaron al mundo de la fe Dicen en el versículo 2 De la versión normal De 1960 Porque también a nosotros Se nos ha anunciado la buena nueva Como a ellos El mismo evangelio Pero no les aprovechó Oír la palabra Por no ir acompañada de fe En los que la oyeron ¿Se da cuenta? Porque muchos pueden Oír la palabra de Dios Y puede ser la palabra de Dios Pura y no llegar a fe Porque era la palabra de Dios Pura en los días de Moisés Y es aquello Que nosotros debemos vigilar Es aquello que debiéramos examinar El beneficio Y el objetivo De la palabra de Dios Es traer a escena Fe Solo la palabra de Dios Puede traer a escena La fe por el oír Y el oír viene Por la palabra de Dios Y Satanás lo sabe Porque por eso Satanás hará todo De su parte Para buscar al pueblo Mantenerlo alejado Del protagonismo absoluto De la palabra de Dios Cuando decimos absoluto Protagonismo en parte Si lo permitirá Porque la palabra en parte No producirá fe Porque tiene que ser El hombre vivirá Entrará a la vida Y la vida empieza con fe Si Porque ese es el camino A la misma vez es la verdad A la misma vez es la vida Ese camino Que empieza con fe El hombre vivirá Por toda palabra Que salió de la boca de Dios No basta una parte El énfasis El énfasis total En la palabra de Dios Satanás lo atacará Lo atacará A través de los religiosos A través de predicadores Y muy tristemente A través de mismos Predicadores del mensaje Quitarán el énfasis En la palabra de Dios Si Alegando que es mecánica Cierto Si Como predicaba el hermano Si, si Pero nosotros no queremos La mecánica La dinámica La dinámica Nunca puede venir Si primero no está La mecánica No, de nada vale Yo no, yo no me importa Yo no me importa Los pocos A mí no me importa Los cables de luz A mí no me importa Los interruptores Los tomacorrientes Lo único que quiere es la luz Sin eso usted nunca tendrá luz Lo primero que se examina Y el que va a instalar la luz La empresa viene Y Y Y hace una inspección A su sistema Por lo cual la luz va a fluir A su casa Es lo primero que Dios hace También una inspección De aquello por cual va a fluir El Espíritu Santo Si Y esa es la palabra de Dios En nosotros Por eso que lo primero es Oír la palabra La palabra de Dios Trae ese en un oír Entonces muchos pueden estar Oíndo la palabra de Dios Pero no pasar a fe Y eso dice Por eso dice Muchos fueron sacados En el desierto Y fueron postrados Terminaron No llegaron allá Porque le sucedió Como ejemplo para nosotros ¿Por qué? Porque ellos oyeron La palabra de Dios Pero no la mezclaron con fe Y eso a donde nosotros Tenemos que entender Debemos llegar A que la palabra de Dios No solamente la oigamos Sino que Podamos nosotros Entrar al mundo de fe Y cuando entramos Al mundo de fe Automáticamente Amor se activa Porque fe y amor Son como Marido y mujer Para traer a esa La vida En un cristiano Tiene que unirse Fe y amor Dentro de la persona Entonces Es lo que Pablo dijo Que la palabra de Dios Corre y sea glorificada No podrá La palabra de Dios Ser glorificada En alguien que no la ama Porque alguien que no la ama No tiene ningún interés De actuar Con el objetivo Y con el entendimiento De que la palabra de Dios No quede mal representada Puede quedar mal representada Por mis malas actitudes Por mis malos hábitos Por cosas en las que Yo pudiera Actuar aquí en la tierra Y dar ocasión Que la palabra de Dios Sea criticada Que eso es lo que No le conviene Ve usted A la iglesia O al verdadero cristiano Hay una necesidad Por la cual Debieran orar Dijo Pablo Que la palabra de Dios Corre y sea glorificada Las dos cosas Si Entonces Cuando nosotros Nos damos cuenta aquí Nos damos cuenta entonces Como es que Son las dos fases La primera fase La palabra de Dios Puesta en escena Va a traer a escena Un oír Pero dice Y ellos llegaron a eso Oyeron la palabra de Dios Y la palabra de Dios Hizo muchos logros A su favor Los sacó de Egipto Los hizo cruzar el mar rojo Tanto beneficio Que la palabra de Dios Puede ser para nosotros Pero luego debemos Examinar Si esa palabra de Dios La estamos oyendo Y la mezclamos con fe Si Si esa palabra de Dios La estamos oyendo Y estamos mezclando con fe Entonces Cuando eso ocurre Volvemos Volvemos a leer Aquí en Mensaje de desesperaciones Estábamos leyendo El párrafo 72 Ahora Vayamos al párrafo 73 Dice Miren dice A Jesús En San Juan 14 23 Jesús dijo El que me ama Mi palabra Guardará ¿Se da cuenta? Ahora dice Ahora no se puede Guardar su palabra Sin tener fe En lo que el dijo Ven Si el ama a Dios Entonces guardará La palabra de Dios Y si el dijo Yo soy El Señor que te sana Entonces lo cree El amor hace Que lo crean ¿Se da cuenta? La fe Es lo que Da fuerza El amor Lo que da fuerza La fe Entonces dijo Ustedes deben amar algo Y pedir por ello Clamar por ello Orar por ello Y ese amor Por el cual siempre Deben estar Aquel anhelo Por el cual Ustedes deben estar Clamando Y orando Iglesia De Tesalonicenses Aquellos que se les habló Del misterio De su venida El misterio triple De su venida Aquellos que se les abrió El séptimo sello Le dijo Ustedes deben estar Orando Para que la palabra Del Señor Corra y sea glorificada Esa es la necesidad Eso es lo que nos conviene Tenemos el séptimo sello Si pero hay algo Que nos conviene Por la cual debemos orar Que la palabra De Dios Corra y sea glorificada Dos cosas Y para que la palabra De Dios Corra Si yo necesito Oírla Y eso trae Y eso Y esa palabra De Dios Siendo hablada A mí Trae en un oír El oír Del alma Y es ahí Donde la voluntad Propia es liberada Y yo puedo Decidir Por eso dice Ellos oyeron La palabra De Dios Eso es lo que Yo les proveyó Pero mezclar Esa palabra Con fe Ya dependía De ellos Que es Dios no puede Hacer nada Con nosotros Que no entendemos Lo que Lo que Él quiere hacer Y lo que Nos conviene Debemos entender Lo que nos conviene Es que se active En nosotros Si En nuestra Que la vida Cristiana consiste En que Dios Active en nosotros El amor divino Por la palabra De Dios El amor Por la palabra De Dios Porque solo así Fe va a venir A escena Si El amor Por la palabra De Dios El amor Por una escritura Luego por otra Luego por otra Y eso va creciendo Y ese amor Es el que va a ser Perfeccionado Y ese amor Es el punto A donde vamos A llegar Por eso que En el antiguo Testamento Vino Una parte Del amor divino En Moisés Otra parte En Isaías Otra parte En Jeremías Era el amor De Dios Proyectado En parte En parte Y cuando el amor De Dios Vino en su plenitud Era lo mismo Que tenía Isaías En parte Era lo mismo Que tenía Jeremías En parte Era lo mismo Que tenía Elías En parte Era lo mismo Que tenía cada profeta En parte Y todos aquellos Que tipificaron a Cristo Era el amor divino En parte Y eso fue creciendo Hasta que llegó A la cabeza A su plenitud Que era La palabra La palabra de Dios En su plenitud En perfección Es lo mismo Lo mismo Con nosotros La doctrina No va a cambiar Mientras avanzamos La palabra De Dios No va a cambiar Solo nuestro amor Va a ir creciendo Por ella Nuestro interés De que ella Corre y sea glorificado Va a ir creciendo No solo vamos A buscar al principio Buscamos que corra Tal vez por un predicador Pero luego usted Va a querer Que corra por el músico Que corra por la canto Que corra Por la atmósfera Luego usted va a decidir Que corra por mi Aleluya Y para ello Usted va a pagar un precio Como José A quien se le vino La palabra de Dios Entonces Cuando José Tenía la palabra de Dios Se da cuenta Cuando el trabajó Y no estuvo de acuerdo Con las cosas erradas Fue celoso Con las cosas de Dios Él entendía Somos una familia A cual Dios ha visitado Tenemos promesas de Dios No podemos hacer Las cosas erradas Y declaraba Las cosas erradas Atacaba las cosas erradas Los demás pueden vivir Lo que quieran Dijo Pablo Ahí os juzgará Dios Nosotros como cristianos Debemos nosotros Exigirnos Unos a los otros Respeto a Dios Respeto a su palabra Una realidad cristiana De una manera personal Correcta Y cuando José Se paró firme en ello Fue fiel en ello Entonces Dios Le añadió revelación Y le mostró Que un día llegaría al poder Entonces él no lo ocultó Entonces el odio creció En sus hermanos Lo vendieron Su condición cambió Ah pues eres fiel Porque Ahora te esfuerzas Trabaja Mira Mi ambiente Tal vez terminó de almorzar Ya está mirando Que le falta a esa oveja Esa que tal vez No ha tomado agua Ya le está trayendo agua Que no puede Ese pequeño Mira ya lo está atendiendo Y los demás No nosotros todavía Vamos a descansar Déjale el que lo haga Como el papá Lo ama a él Nada más Que trabaje Porque él lo ama Le dan el vestido De colores Pero Dios va a mostrar Que José No actuaba solamente Porque tenía las cosas A su favor Un día ya no tenía Las cosas a su favor Y a veces ya no tenía El manto de colores Ya no tenía El aprecio y el cariño De mamá y de papá Un día está como esclavo Pero la palabra de Dios Había venido a él Un día está apartado De su familia En una condición terrible Vendido Y como esclavo Pero él Él amaba la palabra de Dios Y nunca le iba a representar mal Nunca le iba a hacer Quedar mal Pues él decidió Si soy esclavo Voy a ser el mejor esclavo Y trabajó de tal manera Que la Biblia Da testimonio Y era uno de 17 años Esas son las realidades Y los tipos A la cual la novia de Cristo Del tiempo del fin Que se ve en el rapto No va a perder de vista No va a perder de vista Aquellos puntos Donde Dios dio testimonio Que es su plan Que es su deseo Que es su voluntad Aquello de lo cual Dios se agradó Y está atento mirando Aquello de lo cual No se agradó La novia de Cristo Entiende eso Yo no lo quiero repetir Porque yo no quiero repetir Acciones que a él Le desagradan Porque hay amor De por medio En su fe No solamente han oído La palabra de Dios Pero decidieron Poner fe Creer esas verdades Decidir Decidir operar Aquello que nos conviene Es que la palabra de Dios Corre y sea glorificada Yo quitaré Todo otro obstáculo Todo otro piezo De hecho que hay un precio Que hay que pagar No queremos Dios no dijo Te doy grandes promesas Pero pelea por ello Pudiéramos cada uno Hay otras cosas En las cuales pudiéramos Estar ocupados Y este es un mundo Que se ha diseñado Para jalar nuestra atención Para ocuparnos En cositas Que aparentemente Son Beneficiosas Tal vez turismo Tal vez juegos Tal vez entretenimientos Tal vez Cualquier cosa Que este mundo Y esta sociedad Pudiera ofrecernos Para distraernos Para que nuestros días Pasen Sin tener Esa realidad Que nos conviene Que Pablo enseñó A su iglesia Pero usted Cuando entiende Cuando usted entiende Ora por eso No solo ora por eso Cuando usted clama Por algo En realidad Es porque usted entiende Que para usted Es una necesidad Mire como es Como inconscientemente La persona cada vez Hermano ora por mí Tengo este problema Cuando es el problema De él Pide que se ore Si Y Pablo enseñaba A la iglesia Le decía Esta es tu necesidad Por esto debes orar Y este es lo que yo Es mi necesidad Pablo Y esta es mi necesidad Esto es aquello Que yo pido oración Pido por esto Él tenía enfermedad Él tenía problemas Económicos Él tenía problemas De tanta cosa Pero hay algo Que para Pablo Era primero Y entendía Que le conviene A él y a su gente Pablo mismo dijo Yo por mí Ya estuviera allá Ya dijera Señor Llévame mejor Pero dijo Yo sé que ustedes Necesitan todavía Y sé que tengo Entendimiento Que me conviene Todavía estar con ustedes Y él trajo A escena Esta escritura Y esta enseñanza En la cual Nos conviene operar Entonces Cuando un cristiano Entiende estas cosas Él paga un precio Cierto Hay otras cosas Que pudiéramos Estar haciendo Pero usted entiende Hay algo Que le conviene No es solo a mí Le conviene Al resto de los hermanos Y es que la palabra De Dios Corra y sea glorificada Por ello Usted se volverá Más acomedido Mejor trabajador Por ello Usted se volverá Más respetuoso Por ello Usted se volverá Más activo Por ello Usted se volverá Más trabajador Si Más justo Más diligente Por ello Usted se volverá Más esforzado Y aprenderá Las cosas Que usted lo hace Hacerlo mejor Por ello Usted buscará Tal vez Hacer mejor Hacer mejor En su oficio Que hace Si trabaja En las cosas De Dios Tal vez Si, si, si Si barre Por ello Usted Barrera mejor Para que los hermanos Entren y digan En esa iglesia Ha habido cosas sucias Tal vez No barrieron bien No, usted dirá Que la limpieza De la iglesia No sea un tropiezo Para alguien O algún crítico No dará ocasión Que critiquen Que la silla No esté sucia Para que alguien Venga y quiera sentarse Y todo sucio ahí Siempre buscando Buscando ese objetivo Que la palabra de Dios No sea No haya una razón Para que sea criticada Por ello Usted buscará No va a ser un músico A medias Por ello Usted buscará Ser mejor músico Pagar a un precio Mientras otros Tal vez pudieran Estar por allá Paseando Usted tal vez Gastará Y trasnochará Practicando más Para que el próximo culto Usted haga mejor música Por ello Tal vez usted Empezará A practicar canto Porque usted Se necesita Que la palabra de Dios Corra Y buscará Ser lo mejor Por ello Usted buscará Prepararse mejor Para que si me tocara Hablar Hablaré mejor De la palabra de Dios Que es Todo con un objetivo Y entendiendo La necesidad Del cristianismo Que la palabra de Dios Corra y sea Glorificada Es aquello Que nos conviene Entonces Jesús dijo El que me ama En mi palabra Guardará No se puede Guardar la palabra de Dios Sin tener fe En lo que el dijo Así que Si el ama a Dios Si la persona ama a Dios Entonces guardará La palabra de Dios Y el dijo Si el dijo Yo soy el Señor Que te sane Lo cree El amor hace Que lo cree Porque el amor Lo domina todo Cualquier obstáculo El amor Lo domina todo Y es una decisión Cuando usted decide Si Señor Yo decido Que la palabra Que me visitó a mi Yo quiero honrarla Y Dios nos da El como Y como va a venir Que es lo que va a tomar Lugar en nosotros Ese amor Por la palabra de Dios Y cuando ese amor Viene a escena Entonces fe Puede ser fuerte Fe puede ser movida Fe puede batallar ¿Para qué? Para sacar de usted Las cosas que usted sabe Que no honran a Dios Hay personas Que tienen un entendimiento Tremendo Que pueden hablar Pero la forma En la que viven No da ganas de oírlo Las cosas que hacen No da ganas de oírlo ¿Se da cuenta? A veces uno puede decir Si, si está hablando La palabra de Dios Deja que hable Pero el día afuera Hermanos Ve las cosas Ve el cuadro Que sus ojos ven Por eso dijo El profeta Pablo está hablando De la fe Eso es lo que Dios ve Y Santiago habla De las obras Es porque eso es Lo que los hombres ven Entonces creyentes Entendiendo Debe afectar la palabra Yo a mi mundo visible Y a mi mundo invisible El amor domina todo Porque si yo hablase Lenguas angélicas No tengo amor Entonces nada soy Aunque tuviera toda la fe Para mover los montes Y no tengo amor Nada soy ¿Amor a qué? Amor a Dios Y su palabra Y su pueblo ¿Se da cuenta? Pero cuando nosotros Hemos hoy El amor de Dios Solamente honrarnos Humanamente Como Judas dijo Necesitan dinero La gente ¿Ve? Podríamos dar este dinero En vez de honrar La palabra de Dios Mejor honremos a la gente Oh hermano Pablo enseña Hay algo que ustedes necesitan Hay algo por lo que Debiéramos orar Hay algo por lo que Debiéramos clamar Hay algo por lo que Debiéramos anhelar Hay algo que debe Quitarnos el sueño Ver la palabra de Dios Avanzar nos conviene Ver la palabra de Dios Glorificada nos conviene Debiéramos llorar por eso Debiéramos derramar Nuestras lágrimas por eso Debiéramos Señor Si tenemos la oportunidad De reunirnos Tal vez hay un servicio De por medio Dios cada cosa que se haga Que funcione con un solo Objetivo Que tu palabra de Dios Corra y sea glorificada Porque sin eso No puede El alma De ningún creyente Estar activada Eso es la evidencia De que hay una vida Nacida de nuevo Hay una nueva vida En la vida En la persona Entonces Si no hay eso Si no tengo amor Nada sirve Porque La fe perfecta La fe correcta Usted mira la palabra Y usted dice Lo cree Si Y lo puede mover Para beneficios personales Pero la fe Correcta Y la fe perfecta Se da cuenta La fe perfecta Ama Que la palabra de Dios Corra y sea glorificada Sea honrada La fe correcta La fe perfecta Hace eso El amor Lo domina todo Porque Dios Es amor Un Dios de amor Jesús dijo Si alguien me ama Mi palabra guardará Muy bien Volvemos entonces A mirar aquí ¿Cómo es que Primero debe venir A escena El oír Se da cuenta Que toda persona Necesita oír La palabra de Dios Pura Sin mezcla Eso es hacer correr La palabra de Dios La siguiente cosa Que la persona Necesita Es que la palabra De Dios Sea glorificada Porque se ha vendido Un concepto Satanás ha trabajado Y ha vendido El concepto De que la gente Es cristiana Y hoy hermano Hasta de los púlpitos Satanás Se ha disfrazado Y ha subido Sus ministros A los púlpitos Para decir La novia peca La novia falla El cristiano Es normal Que esté derrotado Es normal Que esté tibio Cuando Dios dijo Que le das Hueso Ay hermano Es que perfección Solo Dios Ser perfectos Como vuestro Padre Que usted nos hiciera Ser perfecto Hermano Es que yo Que yo No esté sano Nunca dejare De creer Sanidad divina Que yo Tal vez no esté En perfección No por eso Voy a callar Perfección Porque es verdad Y primero Oiré la palabra Dios Hablaré de ella Para que tome lugar Primero Dios dijo Sea la luz Para que luego Venga escena la luz Por eso Aquello que visualizamos Aquello que Dios Impacta Nuestro corazón De eso Hablaremos A eso Enfocaremos En eso Nos ocuparemos Eso será Nuestro enfoque Hacia el pueblo De Dios Pero si No esté En nuestro corazón Lo que esté En nuestro corazón De la abundancia Del corazón Habla la boca Y tenemos Y tenemos que saber En esta hora De que nos Conviene Enfocar Observe Como Pablo Condicionó Todas las cosas En el tiempo Del fin Lo condicionó A la relación Y a la Exactitud De la palabra De Dios Dice Segunda De Timoteo Capítulo 2 Versículo 15 Versículo 15 Dice esto Esta es la enseñanza De Pablo A la iglesia Y esta es la enseñanza De Pablo Al ministro Al ministerio Al predicador Timoteo Segunda De Timoteo Capítulo 2 Versículo 15 Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Procura con diligencia Que te presentes A Dios Como un ministro Aprobado Como un predicador Que no es rechazado Que no es falso Que es aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Que usa bien La palabra De verdad Se da cuenta En que consiste Todos los logros Que el cristianismo Puede tomar En la relación Correcta Exacta Y precisa Del creyente O del predicador Con la palabra De Dios Usa bien La palabra De verdad Se da cuenta Entonces Cuando nosotros Vemos estas cosas Que la Biblia enseña Permítanme mirar Lo que enseña Al otro Predicador Tito Pablo Todo el cuidado Todo el cuidado Como es que Pablo Enseña Dice tú Tienes que enseñar Estas cosas Con un solo objetivo Mire, mire Dice Tito Capítulo 2 Pero tú habla Lo que está de acuerdo Con la sana doctrina No te inventes nada No digas una inspiración Nueva Me ha venido Predicador Habla lo que esté De acuerdo Con la sana doctrina Si Entonces que los ancianos O los predicadores Sean sobrios En cuanto a la palabra De Dios Que no sean No sé Cómo será Ser así Serios Prudentes Escuche Sanos en la fe En el amor En la paciencia Se da cuenta La actitud Con la que deberían Estar los predicadores Las ancianas El mismo Que sean reverentes Sin soporte O respetuosas En la fe En la vida cristiana En su conducir En su actuar No calumniadoras No esclavas del vino No Pero maestras del bien Que enseñan Que enseñen ellas A las mujeres jóvenes A amar a su marido Y a sus hijos A tener una buena actitud Como esposas Para que Que sean sobrias Observe Que no calumniadoras Y todo Maestras del bien No hay otro bien Que no sea la palabra De Dios Pero a la misma vez Que enseñen A las mujeres jóvenes A amar a su marido Y a sus hijos A ser prudentes Y castas Cuidadosas De su casa No Tener su casa Como sea No Buenas Sujetas a sus maridos Todo eso para que Solo para una buena vida De familia Para Pablo Eras todo con un objetivo Para que la palabra De Dios No sea blasfemada Predicador Dice Tú tienes que enseñar A tu gente Que se porte bien Y todas las cosas Hagan las cosas correctas Porque Por todo es Con un solo objetivo Ah porque me porto bien Me voy a ir al cielo No Todo es con un solo adjetivo Si Igual una esposa Yo pudiera Vasolear a mi esposo Si quiero Pero dice No Eso Haría que la palabra De Dios Sea criticada Yo pudiera ser Un joven Desobediente Una jovencita Tal vez rebelde Pero eso No daría gloria A la palabra De Dios Yo pudiera ser Un esposo responsable Pero eso No daría gloria A la palabra De Dios Se da cuenta De la carga Que debe estar En nuestro corazón Aquello por lo que Debemos estar Desesperados Orando y clamando Es que la palabra De Dios No haya reproche Cuidar la honra Cuidar la gloria Cuidar el avance De la palabra De Dios Si usted hace eso Usted haya la gracia Con Dios Y si el se agrada De usted El cuidará de usted Por eso aquí Lo que necesitamos Es entendimiento De las cosas Que nos convienen A todos Y Pablo enfoco En estas cosas Enseño a Timoteo Lo que te presentará Probado Lo que se presentará Un moestro Correcto Un predicador Correcto Es que uses bien La palabra de Dios No le hagas quedar mal Cuida Que la palabra de Dios Sea correctamente presentada Habla al otro predicador Y le dice No hables lo que No está de acuerdo Con la palabra Enseña a todos Los predicadores Que ellos deben ser Sobrios Cueros No, no, no Yo no sé nada No me acuerdo esto Ni sé en qué mensaje Estará Por ahí debe estar En algún mensaje No Eso tal vez Olvidémonos De las cosas De la cocina O del trabajo Pero hermanos Si la palabra de Dios Está de por medio Tomemos nota Seamos diligentes En ello Pablo le dice a Timoteo Haz esto Que sean así Que sean Enseña que los creyentes Y todo ¿Por qué cambiamos nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque las malas cosas Que hacemos La palabra de Dios Va a perder influencia Con la actitud Que nosotros tomamos La palabra de Dios Va a ser estorbada En su avance Porque mucha gente Va a querer animarse Pero mira el diablo Pero mira pulano Así no Entonces hay que esperar Un tiempo todavía Y eso detiene El avance De la palabra de Dios Hay de nosotros Que nos hallara culpables De que por nuestra causa La palabra de Dios Es detenida Y ha sido No glorificada Que Dios nos halle Como Pablo enseñó Con este entendimiento Y orando por ello Una iglesia que ora Que clama Porque el correr Y el avanzar De la palabra de Dios Y porque sea glorificada Eso es en su gente Cuando encuentran En un hogar Que se sujeta El esposo Sujeto a lo que La palabra de Dios dice Mirando su responsabilidad Sus deberes Que la palabra de Dios Lo asigna La esposa es igual Los jóvenes Cada creyente José podía Podía decir No puede ser Yo amo a Dios No consiento lo errado Predico contra lo errado Quiero que mi familia Sea correcta Y me pasa todo esto Ellos se portan mal Y no les pasa nada José pudo haber dicho así Pudo haber dicho Si amar la palabra de Dios Si ser fiel Si ser serio Me trae desgracia Mejor ya me desanimo Él pudo haber dicho así En todas sus desgracias No había nadie No había donde mirar No había opción De salir esclavo Vendido No había esperanza Físicamente para él Y era un joven Pero sabe que Él entendía No importa la situación En la que pase Hay una cosa Yo no voy a hacer Quedar mal La palabra de Dios Si me piden Trapear el piso No voy a hacer Quedar mal La palabra de Dios En esa área Si me piden Limpiar los baños No voy a hacer Quedar mal La palabra de Dios En esa área Porque cualquiera Que me pregunte Le diré Soy cristiano Cristiano Y limpiar baños Sabes Cristiano Ni trapear el piso Sabes Cristiano Ni limpiar la alfombra Sabes No Él no iba a ocultar Su relación con Dios Porque él iba a hacer Que la palabra de Dios Sea gloriosa Corra Avance Él no iba a callar De lo que Dios Le ha revelado a él Pero mis acciones Él entendía Pueden estorbar Por lo tanto Él tomó la decisión De actuar De tal manera Que la palabra de Dios No haya estorbo Que la palabra de Dios Ve usted No sea estorbada En su avance Que la palabra de Dios Sea glorificada Aleluya Él trabajó de esa manera Entonces La Biblia da testimonio Cómo es que Dios Se agradaba De las cosas Que él hacía Cómo es que Dios Se agradaba De todo eso Por eso es Que cuando nosotros Miramos estas cosas Aquí Vamos a Leer unas escrituras Observe aquí En primera de Tesalonicenses Capítulo 2 Primera de Tesalonicenses Capítulo 2 Dice Versículo 4 Si no se Versículo 3 Porque nuestra exhortación No procedió de error Ni de impureza Ni fue por engaño O sea la exhortación Que le dimos a ustedes De la palabra Sino que según Fuimos aprobados Por Dios Para que se nos Confiase el Evangelio Dios Dios examinó Nuestra vida Dice Y nos aprobó Nos dio confianza El Evangelio O la predicación De la palabra de Dios Entonces así hablamos Aquello que Dios Nos confió Entonces no como para Agradar a los hombres Observe El objetivo Dice Del predicador Jamás debe ser Agradar a los hombres Con el concepto De este mundo Sino La necesidad De su alma Sino a Dios Que prueba Nuestros corazones Porque nunca usamos De palabras lisonjeras Observe Un verdadero Predicador No usamos De palabras lisonjeras Como sabéis Ni encubrimos Avaricia Dios es testigo Ni siquiera predicamos Ay porque bueno El predicador Tiene beneficios Esas cosas no estaban En nuestro corazón Dice Pablo Dios es testigo Ni buscamos Gloria de hombres Ni de vosotros Ni de otros Aunque podíamos Cero cargas Como apóstoles de Cristo Podíamos hacer eso Podíamos hacer muchas cosas Que hay derechos Que la Biblia da Al predicador Dice Pero fuimos tiernos Entre vosotros Como la nodriza Que cuida con ternura Sus propios hijos O sea Como Pablo empezó A trabajar con ellos De tal manera Dice que No les impuso Ninguna carga No exigió Ningún derecho Que él tenía Él no predicó Esas cosas Y tan grande Es nuestro afecto Por vosotros Que hubiésemos Querido entregarlo No solo el Evangelio De Dios Sino también Nuestras vidas Porque habéis Llegado a sernos Muy queridos Observe Observe aquí El detalle Pablo El que entiende Que la palabra De Dios Debe correr Y ser glorificada Pablo El que entiende Que la palabra De Dios Debe correr Y ser glorificada Como Afrontó Esta realidad Él Dice Cuando nosotros Fuimos a ustedes Los tesalonicenses Pudimos en los cargas Si Pudimos nosotros Actuar de cierta manera Tal vez Pero dice Nosotros fuimos De tal manera Porque nosotros Teníamos El suficiente amor Por ustedes Que buscamos Que el Evangelio Llegue a ustedes Y tanto queríamos Que el Evangelio Llegue a ustedes Porque hay un amor Por las almas De ustedes A tal punto Que no solamente Dice Estábamos dispuestos A darles el Evangelio Sino también Nuestras propias vidas Porque a ellos Llega a sernos Muy tiernos Él Un hombre A qué punto A qué punto Se rendió Para que la Palabra De Dios avance Renunciando a privilegios Que la Palabra De Dios mismo Lo decía Pero dijo No No les impusimos Ninguna carga Lo único que queríamos Que el Evangelio Entre en ustedes Pero para que eso Entre Les tuvimos que amar Dice Lo amábamos tanto Que estábamos dispuestos Para que el Evangelio Corra Hay que amar Aquellos En los que debe correr Hay que desear Y hay que trabajar De tal manera Que ellos No fracasen Al final del camino Porque un día Va a terminar Su jornada Aquí en la tierra Para que el Evangelio Corra Miremos a alguien En el que el Evangelio Si corrió Y fue glorificado Pablo Su actitud Cómo Trabajó No estaba Dice Preocupado En las cosas Que realmente Si necesitaba Como persona Y tenía derechos Como predicador Pero se da cuenta Se despojó De todo Lo que a él Le convenía No le importó Eso Lo único Que le importaba Aquellos En los cuales El Evangelio Debe llegar Los amaba De tal manera Que les quitó Toda responsabilidad Que tal vez Ellos podían tener Con él Y todo beneficio Que él podía cosechar De eso No les habló De eso Más bien Dice Amaba tanto Que el Evangelio Pegue en ellos Que no solamente Quería darles El Evangelio Su propia vida Por ellos Por ellos Él vivía una vida Limpia Se santificaba Por ellos Para que el Evangelio Avance En la gente Él dijo Pude haber tomado Una esposa Y tener un matrimonio Pero Él sabía Que eso Iba a obstaculizar Su correr Que él tenía Porque la palabra De Dios Avance Si Se da cuenta Que hay precios Que hay que pagar Tal vez Usted no tenga Que pagar El mismo precio Que Pablo En este caso Pero hermanos Puede empezar Dejando las cositas Que no animan Dejando las cosas Que no son Un buen ejemplo Dejando las cosas Que hermano No son ánimo Para otros Y usted lo sabe Bien Porque se conoce Usted mismo Puede tener Cierto carácter Y puede haberlo tenido Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta años Pero si eso No ayudó Ni anima a nadie Oh hermano Ame suficiente La palabra de Dios Para botarlo Fuera de su vida No por uno Por ese pueblo En los cuales La palabra de Dios Debe avanzar En los cuales La palabra de Dios Debe correr Porque ese es aquello Que al pueblo De Dios Y al cristiano Le conviene Es aquello Que al cristiano Le conviene En esta hora Entonces dice Dice el versículo 9 Porque os acordáis Hermanos De nuestro trabajo Y fatiga Como trabajábamos De noche Y de día Para no seros Para no ser gravoso A ninguno De vosotros Os predicamos El evangelio De Dios Oh hermano Se da cuenta Porque había Mucho concepto En ese día Igual que hoy El concepto Que se ha sembrado Que el predicador Lo primero Lo primero Que busca Enseñar A la gente Diez Muy ofrendas Y dinero Y tanta cosa Y que cumpleaños Del pastor Y que tanta cosa Si Pablo dijo Yo no busqué Enseñar Esas cosas Y no tuve Y no tuve interés En que esas cosas Y si vosotros Y si vosotros Sois testigos Dios Dios también De cuan Santa Justa E irreprensiblemente Nos comportamos Con vosotros Los creyentes El que entendía El que entendía La palabra De Dios Debe avanzar Y sabía Como la palabra De Dios Puede avanzar Hermano Nadie me va a pagar Porque yo me sacrifique Tal vez Pablo podía ver eso Nadie me va a pagar Le estoy haciendo Un bien Y no cosechar Nada de eso Pablo lo sabía Y no hablar Nada de eso No exigir Nada de eso Rehusarme todo Porque ellos Avancen Al final Ellos Les va bien En su relación Con Dios Y las cosas De esta tierra Pueden ser añadidas Pero Pablo sabía No hay trabajo En el Señor Que sea vano Como dijo Allá en Malaquías Nadie Nadie me sirve A mí de balde Nadie cierra Mis puertas De balde De una u otra manera Dios recompensa eso Y la recompensa Que un cristiano Que quiere hacer Que la palabra De Dios Corra No está buscando Recompensas naturales Esas si son añadidas Bien si no Igual edad Pablo dijo Yo sé Hay momentos Que puedo vivir Teniéndolo todo Hay momentos Que puedo vivir También no teniendo nada No me hago problemas Eso no me anima Y no me desanima Lo que me anima Es la palabra de Dios Lo que me fortalece Es que la palabra De Dios Sea honrada Ese es el gozo Que estaba en Pablo Pero Pablo dijo Orad por nosotros ¿Por qué? Pablo pide Orad por nosotros ¿Para qué? Para que la palabra De Dios Sea glorificada Para que la palabra De Dios corra Porque él estaba dispuesto A ser un hijo de Dios Que la palabra de Dios Avance y entendía Cómo puede hacer Avanzar la palabra De Dios Quitó todo estorbo No dio ni una ocasión Al diablo Pagó un precio Ustedes saben Ustedes son testigos Dice de cuan santa Ve Justa E irreprinciblemente Nos comportamos Como nosotros Cristiano Joven Hay que un precio Que hay que pagar Cuida tu testimonio Cuida tu testimonio Busca siempre compañerismo Busca siempre compañerismo Siempre mantente Contacto con los hermanos Por el testimonio Porque queremos Que la palabra de Dios Avance Tenemos que ser Hermanos Como que el cristianismo Al predicador Y solo un convertido Moody ¿Se da cuenta? Pero eso Trajo a escena Más de un millón De creyentes De esa manera Caminamos ¿Por qué hermano? ¿Por qué pagas un precio? Todo me es lícito Dijo Pablo Pero yo sé que todo No edifica que Todo no ayuda a que A que la palabra de Dios Avance Tenemos derecho A muchas cosas Pudiéramos gastar Nuestra vida Como los demás José podía ser Como sus hermanos José podía ser Como cualquiera Pero él entendía Dios me dio su palabra Dios me ha dado Sus promesas Y yo voy a pagar Un precio por ello Mira como hacen Los demás Mira como Hacen los demás Satanás quisiera Que prestemos atención A las voces De este mundo Pero hay una voz A la que debemos Prestar atención Es a la voz de Dios Pablo dice Yo no me moví Buscando agradar hombres Yo entendía Lo que Dios le agrada Y lo que Dios le agrada Es que su palabra Avance al alma del creyente Dios no quiere Que nadie perezca Dios no quiere Que la gente Ve usted Sea aniquilada Pero Satanás Trabaja por eso Alejándolos De la palabra de Dios Pero si Dios Nos da su palabra Que nuestro corazón No es que ese entendimiento Y caminemos de esa manera Aquí en la tierra Caminemos con ese entendimiento Un pueblo que camina De esa manera No sea débil En su testimonio No, no Sea como Ruth Todo mi pueblo sabe Que eres mujer virtuosa Puede ser joven Puede ser adolescente Puede ser un anciano Puede ser madre, padre Busquen las escrituras La posesión Y las acciones Que no detendrán El avance De la palabra de Dios Que no impedirán Que la palabra de Dios Sea glorificada Esos son los soldados De tiempo del fin Ese es el pueblo Bajo el séptimo sello Porque Pablo Puso el fundamento Hemos vuelto A la doctrina De apóstoles Y profetas Este mensaje Viene para regresarnos Al principio Un pueblo que camina Por entendimiento Como Jesús Yo me santifico Dijo por vosotros Igual usted Entendiendo Yo puedo hacer Lo que quiero Pero hay un pueblo De Dios Que lo que yo hago Ellos me verán Puedo dar lágrimas A otros Puedo al escuchar De mí Escucharán desánimos No Eso no va a hacer Que la palabra de Dios Avance Eso no va a hacer Que la palabra de Dios Sea glorificada Usted será cuidadoso Con su testimonio Usted pagará un precio Oh hermanos Gente que camina Con ese entendimiento Gente que se mueve De esa manera ¿Por qué? La palabra de Dios Hermanos Esteban dijo Vosotros debierais Ser ese templo Del dos vivientes Duros de servicio Incircuncisos De corazón No permitieron Que su corazón Se establezca La palabra de Dios No dieron lugar Ustedes un templo No han permitido Que el que los creó Y los diseñó Para la palabra de Dios Para templo De la palabra de Dios Donde la palabra de Dios Puede ser glorificada No permitieron eso Son duros de servir Son gente que se resiste Al plan de Dios El plan de Dios Es ese Que la palabra de Dios Corra ¿Dónde? ¿Ve usted? En cada creyente En las almas De cada creyente En el corazón De cada creyente Y que sea glorificada Pablo dice El que entendía eso Cómo actuaba Cómo llevaba La palabra de Dios Ustedes son testigos Cómo yo me conducía Yo también pude Haberme ido de fiesta Pude haberme escapado Pudía vivir Una vida oculta Podía Podía Hacer tantas cosas Pero hay algo claro Que yo sé Que al pueblo Le conviene Que la palabra de Dios Avance y sea glorificada Y ustedes saben Cómo nos conducimos Entre vosotros El sentir Que estuvo en Cristo Estaba en Pablo Debe estar En cada uno De nosotros Aleluya Pero se requiere Entendimiento Se requiere Oír la palabra de Dios Y cuando usted Oye la palabra de Dios No se quede ahí Decida Que pase a su corazón Y entra al mundo De la fe Y cuando entra Al mundo de la fe Dijo que hace fe Levanta la palabra De Dios en alto Hace protagonista La palabra de Dios La hace correr La glorifica La honra La respeta Cada uno Tiene dones Si Tal vez no tenga Sus perdones Y solamente es Para limpiar O para barrer O para lo que sea Pero hermanos Algo haremos Para que la palabra De Dios avance Hoy nosotros Hacemos algo Pero tenemos Un anhelo Un sueño Y un clamor Continuo Señor Trae una nueva Generación De creyentes Esa generación Final que la Biblia Declara Aquellos que la Biblia Dice que el más débil De ellos Será como David Aquellos Que serán La ciudad de la verdad La nueva Jerusalén Aquellos Que son una piedra Tan pesada No son una caña Meleada por el viento Aleluya Aquel cristianismo Basado en la roca Inconmovible Porque una sola cosa Debe pasar Para el rapto La palabra de Dios Debe correr Y ser glorificada Come el libro Es necesario Que profeticies Una vez más Es necesario Que la palabra De Dios corra Pero con gente Que come el libro Con gente Que tiene testimonio Porque cualquiera Puede repartir folletos Cualquiera puede hablar Cualquiera puede Decir Soy del mensaje Pero no cualquiera Ama un testimonio Ama usted pagar Un precio Vivir como Pablo Vivió Pararse y decir Vosotros sois testigos Como yo me he conducido Delante de ustedes Esa es la posibilidad Que tenemos aquí En la tierra Esas son las cosas Que nos toca Vosotros sois testigos Lo serio Que era para mi La palabra de Dios Vosotros sois testigos Cuanto a mi me importa La palabra de Dios Vosotros sois testigos Dijo Pablo No soy un religioso Más Se da cuenta Entonces él podía Decir eso Vosotros sois testigos Y Dios también De cuan santa Justa y reprensible Nos conducimos Nos comportamos Como vosotros Los creyentes Para los demás Tal vez significaba nada Pero en medio de ustedes Con las cosas Que un cristianismo Que el cristiano necesita Vosotros sois testigos De eso Así como también Sabéis De que modo Como el padre Y a sus hijos Os exhortábamos Y consolábamos A cada uno de vosotros Nunca estábamos tranquilos Nunca estábamos callados ¿Se da cuenta? Como José Os exhortábamos Como José No estaba callado Siempre exhortando A sus hermanos Y haciendo conocer La mala fama de ellos Las actitudes cerradas No encubriéndolo No encubriéndolo Porque a él vino La palabra de Dios Lo pusieron a la cárcel Él no se puso a llorar Y dijo ¿Por qué Dios me castiga? ¿Se da cuenta? Oh hermanos Nuestro concepto Tiene que cambiar Gracias a Dios Porque tenemos libertad Gracias a Dios Porque tenemos comodidades Tal vez de viajar Tal vez de transmitir Mucho poder sentarse En la comodidad De su hogar Y tal vez ver el servicio Gracias a Dios Por eso Pero si en algún momento Nos tocara adversidad Nos tocara dificultad Como lo tocó a José Si a nosotros vino La palabra de Dios Pues eso No debilitará Nuestro amor Por la palabra de Dios Aleluya Con razón dijo Pablo Estoy cierto Que no hay cosa creada Que pueda apartarnos Del amor a Dios Que es en Cristo Jesús Aleluya Gracias Señor Por el presente bueno Pero si viniera El presente distinto Nunca permitas Que sea un cobarde Y traiciones Tal vez por un Viene un hambre Y por un plato de lentejas O como Sansón Por beber una Dalila Por ahí O como Judas Por 30 piezas de plata No Señor Déjame de ser Aquellos como Pablo Aquello como Aquel fundamento De apóstoles Y profetas Que Dios exhibió La calidad de carácter La calidad de vida Lo dejó registrado En su Biblia A eso Dios Lo llama a usted No queremos repetir Una vida religiosa No queremos ver Que el termómetro Nos ponga a ver Usted la gente Que no ama a Dios Queremos que nuestro Termómetro siempre Sea la Biblia Sea la verdad De la palabra de Dios Sea aquellos modelos Que Dios Atestigó Que son su pueblo Que son sus hijos Que son sus embajadores Gente como José Gente como Pablo Aleluya No tenemos otra posibilidad Esta es nuestra hora Este es nuestro tiempo Esta es la hora Donde usted debe tener Un testimonio Porque fe sin obra Seca un cadáver ahí Por razón dijo el profeta Iglesias Llamadas iglesias Pero tienen a la gente Sentada En esas grandes morgues Solo se llaman iglesias Pero lo que son morgues ¿Por qué? Porque son gente Que dice que tiene fe Y no tiene resultado No tiene obra Su fe Porque no hay amor Por la palabra de Dios Porque el amor Impulsa la fe En una batalla Para deshacernos De las cosas Que estorban Que la palabra de Dios Corra Que la palabra de Dios Avance Aleluya Usted puede tener Problemas Dificultades No ponga excusas Hermano José tenía excusas José tenía razón Y circunstancias Para tener excusas Y no las puso No las consideró Él nunca iba a manchar Su testimonio Al costo que sea Iba a pelear por él Sea como esclavo Sea en la cárcel Sea en la situación Más adversa Igual Cada creyente Peleará su testimonio Sea que la tenga todo No la tenga nada Sea que esté saludable O esté medio debilitado O medio enfermo Nunca dejaremos Que nuestro testimonio Nuestra fe se debilite Nuestros actos Sean errados Nuestro ánimo Se ha errado Aleluya En aquel día No dejarán Que Dios sea entregado Dijo Jesús No permitirán Que la palabra de Dios Se detenga Roma la quiere detener Pero hubo un pueblo Donde la palabra de Dios Será glorificada Padre glorifica tu nombre Lo he glorificado Y lo glorificaré otra vez ¿De qué se trata La segunda glorificación? De la glorificación De la palabra ¿Dónde? En la gente de Dios Por eso Pablo Enseñaba a los ministros Enseñale a tu gente Que tenga una vida correcta Sea como esposas Como esposos Como hijos Como jóvenes Como doncellas ¿Para qué? Para que la palabra de Dios No sea blasfemada No sea vituperada No sea deshonrada No sea un obstáculo Para que la palabra de Dios Avance Cada ministro Debe entender eso Oh hermano Si pero Mi iglesia comete errores Pero Sabes que eso estorba Si no hay un testimonio Y la palabra de Dios No puede avanzar Aquellos de los que vino La palabra de Dios Cuidaron su testimonio Tenían opción Para mancharlo Para ensuciarlo Tenían propuestas ¿Qué propuestas Que le hizo La señora Potifar Una jovencita Tal vez una doncella Hermosa ¿Se da cuenta? Pero José entendía Dios me ha dado Su palabra Dios me ha confiado Su palabra Puede haberlo confiado A otros Puede ser otro padre Que Dios hubiese Confiado su palabra Pero a usted Puede ser otra madre Pero a usted le tocó Puede ser otro joven Pero a usted Pero puede ser otra doncella Pero a usted Como José Nos pararemos Dios me confió Su palabra No puedo vivir Como los demás Porque a mí Dios me ha confiado Su palabra Mira como hace Jóligo Mira como hacen ellos Pero a ellos Dios no le confió Su palabra Dios me confió A mí su palabra Yo no sé por qué No he hecho nada bueno Sé que es gracia Pero no No desvaloraré eso No menospreciaré eso Seremos valientes En ello Aquel Por eso Pablo dijo Yo busco alcanzar Aquello Por lo cual yo fui alcanzado Pablo habla eso Y Pablo entiende Para qué fue alcanzado Para hacer correr La palabra de Dios Y para que la palabra De Dios sea glorificada Eso no solo era Prepararse y ser Un buen orador Tenía que tener Un testimonio Con la gente Yo he estado En medio de vosotros Yo no he tenido Un hotel separado Por allá Me he estado Con ustedes He estado con ustedes Ustedes me han visto Son testigos Dijo Pablo Y la manera En la que nos hemos Conducido Aleluya Como padres Todos los días Dice ahí Ahí Una vez Otra vez Como padres A hijos Todos los días Exhortándos Consolando A cada uno De vosotros Y os encargábamos Que anduvieseis Como es digno De Dios En que enfocaba Pablo En que les enseñaba Tiene que tener Un testimonio Tiene que conducirse Como es digno Delante de Dios No delante De los hombres No solo basta Ser un buen ciudadano Que este mundo Nos considere A lo que el mundo Llama un buen ciudadano Se requiere Ser un cristiano Como la palabra Dios requiere Se da cuenta Nos encargábamos Que anduvieseis Como es digno De Dios Que os llama A su reino Y a su gloria Dios les ha dado Les decía Dios les ha dado El privilegio Dios les ha dado La oportunidad No descuiden Su testimonio No sean como Como gente Que hoy se anime Y mañana se desanima Ustedes no sean Esa clase de fluctuantes Ustedes no sean Esa caña Meñada por el viento Ustedes sean hoy fieles Y mañana Decidan escalar A ser más Si hay un mañana Será más Si hay un mes más Dios Enséñanos A honrarlo más Si hay un año más Será más Aquello En lo cual Ustedes visualizan De ello hablarán En ello pensarán Y en ello actuarán Es el pueblo Que Dios Por el cual Dios Ha pagado Observe Verso 13 Por lo cual también Nosotros Sin cesar Damos gracias a Dios Damos gracias a Dios Sin cesar De que cuando recibiste Es que La palabra de Dios Cuando recibiste La palabra de Dios Que oíste Y de nosotros Primero oyeron La palabra de Dios Y luego lo recibieron Que es La fe viene Por el oír Pero el oír Viene por la palabra De Dios La palabra de Dios Trajo a ese No un oír Y luego vino a ese En la fe Cuando es fe Entonces lo recibieron Pero esa palabra Primero Que recibieron Tuvo que ser oída Por eso dice Por lo cual nosotros Sin cesar Damos gracias a Dios Que cuando recibiste La palabra de Dios Pero para eso Oísteis de nosotros Entonces la recibisteis No como palabra de hombres Cuando ustedes La recibieron Entendían Que no es palabra de hombre Porque Pablo dijo Me propuse No saber nada Todo lo sacó De la palabra de Dios Si Cuando ustedes Lo recibiste La palabra de Dios Recibiste no como Palabra de hombres Sino según en verdad La palabra de Dios La cual actúa Ahora dice Esa palabra actúa En vosotros los creyentes Por decir No cesar Gracias a Dios Estoy contento Estoy feliz Estoy alegre Porque esa palabra Que recibieron Ahora esa palabra Actúa en vosotros Que es Esa palabra Está siendo glorificada En vosotros Que alegría para Pablo Que alegría para cada creyente Ver a cada uno Que recibió la palabra de Dios No la está deshonrando Hermano Tiene problemas Si Hermano Tengo luchas Si Hermano Que pasa contigo Es que tengo luchas Si Y eso que No tenía José luchas No tenía Pablo luchas No tenía hermano Branja luchas No tengo yo luchas No tiene usted Eso justifica Nuestra deslealtad A la confianza Que Dios nos ha dado Tengo problemas Que Justifica eso No señor No queremos Ese tipo de vida cristiana Que justifica Su debilidad Que justifica Su traición Que justifica Su fracaso Hermano Es que yo fallé Es que ella Es que él Es que esto Es que esto Eso no es cristianismo Cristianismo No justifica el error La derrota El fracaso No señor Cristianismo No toma nada Para justificar Su traición A Dios Cristianismo Recibe la palabra De Dios Y no es mal agradecido Que yo le haya confiado Tan gran riqueza Tan gran opción Lucha Lucha Pelea Pone todo su corazón Pon todas sus fuerzas Va a encontrar Desánimos por acá Va a encontrar Críticas por acá Insultos por allá Golpes por acá Tal vez enfermedades Lo que sea Problemas Pero cristianismo No traiciona La confianza Dada por Dios No es Simón El fariseo Que recibió la palabra De Dios Para deshonrarla Es uno como José Es uno como Elía Es uno como Jeremía Es uno como Moisés Es uno como Cristo Aleluya Es a ello Es de aquello Por lo cual debemos Estar orando Por lo cual debiéramos Estar clamando Que podamos ver La palabra de Dios Correr La palabra de Dios Ser glorificada En eso debiéramos Estar clamando Señor Que puedo hacer Para ello Que puedo hacer Para ello Que puedo hacer Para ello Señor En eso consiste El cristianismo Esa es la necesidad Del creyente Aleluya Observe Yo no sé Eso de dar Gracias a Dios Y cuando recibiste La palabra Yo creíste De nosotros La recibiste Y no como palabra De hombres Usted se entendía Que no es la palabra De hombre Cuando usted ve Y ve que no es La palabra de hombres Usted ve que es La palabra de Dios La palabra de verdad Entonces esa palabra Dios actúa Ahora en los creyentes ¿Por qué? Porque se entiende No es la palabra De hombre Yo no me comprometí Con hombre No comprometí Con iglesia Que taberná Con la águila Eso que tiene que ver Son cosas terrenales Pero lo que yo he recibido A lo que se me enfocó Es la palabra de Dios Y con él es mi compromiso A eso Dios provee dones Para ayudarme Gente que entiende Que debe correr La palabra de Dios Y ser glorificada Gente que puede Manchar su vida Pero no lo harán Gente que paga un precio Gente que para Atento ¿A qué más la palabra de Dios Es ayudada que avance Y a qué podría estrobarlo? Sus decisiones Están centradas Bajo una condición Todo lo que decida Todo lo que hagan Hay un punto central Por lo cual ellos deciden Por lo cual ellos actúan Todas sus decisiones Depende Si eso ayuda Que la palabra de Dios Corra Que la palabra de Dios Sea glorificada Aleluya A eso está condicionado La vida de un creyente La vida de un cristiano Gloria Señor Entonces Entonces Podemos mirar Aleluya Observe Observe Vamos a leer aquí In In Escritura Aleluya Vamos a ir a Colosenses Capítulo 3 Para ver estos detalles hermanos Es el objetivo final Es el entendimiento por el cual Hacemos las cosas Por eso el profeta dijo Si tú temes irte al infierno Yo no hago las cosas Porque me voy a ir al infierno Así no es Es del otro lado Yo no hago las cosas Porque amo a Jesús Y no quiero que Él sea Deshonrado Entonces Pablo enseñó Estas actitudes Aquí en Colosenses Capítulo 3 Dice el versículo 16 Colosenses 3 16 Dice esto La palabra de Cristo Observe Mire el consejo de Pablo Este ya La iglesia de Colos O sea Mire su enfoque de Él siempre La palabra de Cristo Observe Habite ¿Dónde? En vosotros Si Que enfoque de Pablo La palabra de Cristo More En abundancia En vosotros Dice la versión normal La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros Observe En toda sabiduría Dice cada uno Debiéramos nosotros Estar exhortándonos En todo lo que es La palabra de Dios El mundo de la sabiduría En otras palabras En compañerismo Pablo les enseña Dice La palabra de Cristo Habite en abundancia En vosotros En su pueblo ¿Se da cuenta el predicador? No dijo Ustedes no Ustedes no tienen que estar En la palabra Déjenlo a mil Nomás el predicador No La palabra de Cristo Abunte en abundancia En vosotros More en abundancia En vosotros Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría En otras palabras Tengan compañerismo Alrededor No de los rudimentos De la palabra de Dios Pero del mundo Muy adentro De la palabra de Dios El mundo de la sabiduría Tengan compañerismo Exhortándoos Motivando Hermanos Dejemos esto Esperemos de esta manera Mira lo que dice La palabra de Dios En esta área Mira lo que dice En esto Mira lo que dice Dios Mira lo que dice Dios Mira lo que dice Si hermano Tiene razón Por eso dijo El sabio Salomón Corrige al sabio También te amará Será más sabio Buscando que cada creyente Sea más sabio Y más conocedor De cómo honrar a Dios Y exhortando Uno a otro En toda sabiduría Observe Observe en qué debería Estar ocupado El cristianismo Como Pablo Enseñó Espirituales O de acuerdo De acuerdo a la promesa De su día De acuerdo a la palabra De Dios O sea como Pablo Enfocaba Porque Pablo Entendía la palabra De Dios Debe correr Pero entendía Cómo es que Él está haciendo correr Miremos cómo Mantenía la iglesia Cómo predicaba Su iglesia Si Él decía Que la iglesia Debería tener La palabra de Dios En abundancia Y cómo debería correr Unos a otros Exhórtense En esa sabiduría Si Y mantenga La atmósfera Y sus cantos Sus himnos Sus almas Todo ello Que sea Conforme la palabra De Dios Que sean reales Cantos espirituales Si Y un canto espiritual No es aquel que Piénselo Por eso casi Todos los cantos Están En todo lo que Es la experiencia De una persona En todo lo que Señor te doy gracias Porque es tú Porque eres bueno Porque lo otro Es una expresión Sentimental Que uno puede Expresar a Dios Si Pero un canto espiritual Es un canto Escritural 100% Por eso Todos los salmos Que se da cuenta Eran profecías Eran cantos Proféticos Entonces Pablo dijo La iglesia Debe mantenerse De esa manera Y todo lo que Hacéis Sea de palabra De hecho Hacelo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios Padre Por medio de Él Y luego observe Lo que dice Casada está sujeta A cuatro maridos Como conviene En el Señor Conviene Conviene un testimonio De las casadas Conviene un testimonio Del casado Maridos Amados Vuestras mujeres Y no seáis Ásperos con ellas Se da cuenta Hermano Yo sé que yo soy así No Uno tiene que examinar Aquello que ayuda Que a la palabra Dios avance Aquello que le da Una mejor atmósfera Buscar el uno Para con el otro Sea Dios Que más Hijos Obedecer a vuestros padres En todo Porque esto Agrada al Señor No porque hay No, no, no Porque agrada Al Señor Y Padre No exageréis A vuestros hijos Para que no se desalienten Se da cuenta Cómo debe cuidar Cada uno La atmósfera del otro Cómo debe Trabajarse Para enfocarnos En aquello Que agrada a Dios En aquello Que no estorba La palabra de Dios Pablo enseñaba eso A todos El objetivo era Dice que la palabra De Dios No se detenga Observe En la forma En el trabajo Siervos obedecer En todos vuestros Amos terrenales Allá era el mundo De esclavos Aquí es el mundo De empleado De trabajador Para un patrón Para una empresa Para lo que sea Entonces Cómo uno debe trabajar En obediencia No sirviendo al ojo Observe El consejo de Pablo No sirviendo Uy Tengo que entrar A marcar tarjeta A las ocho Si es que se entra O a las siete Y salir a tal hora No es solamente Que entré a la hora exacta O algo Porque de eso Depende el salario Si no Trabajando No solo Cuando me ven Trabajando De tal manera Así nadie me supervise Se da cuenta Hermano Y un mal trabajador Un mal trabajador Impide que la palabra De Dios avance Pero hermano Porque van a decir Ven a uno No van a decir Si uno es así Van a decir Así son los cristianos Y lo que nosotros Vivimos aquí Está ayudando A que la palabra De Dios avance No solamente Teniendo la doctrina Correcta Sino Llevando a trabajar Para que esa doctrina Correcta no se detenga Pueda avanzar Para que la palabra De Dios avance Porque dijo No trabajando No sirviendo al ojo O solo cuando le ven Como los que quieren Agradar a los hombres Uy viene el jefe Viene el dueño Viene el dueño Pongámonos a trabajar Así no dijo Pablo Así no es la iglesia Esa no es la actitud Correcta que Dios Se agrada Sino con corazón Sincero Temiendo a Dios Donde en el trabajo Se da cuenta No, no, no Yo tengo que trabajar Yo sé que la forma Por eso, por eso José Dijo bueno Dios me prometió Ya lo ha de prometer Hoy esclavo Se da cuenta Que los esclavos Nada más trabajaban Cuando les azotaban Les castigaban Ellos no querían trabajar Usted cree que disfrutaban Su trabajo No porque eran esclavos No vivían una vida feliz Pero cuando de pronto Vio potifar a este José Disfruta su trabajo Le gusta Y lo hace bien Y todo lo hace bien José encárgate de todo Le dijo Se da cuenta Hermano Es que yo no sé Me dio que me duele Los riñones Me duele esto Diré al Señor Sáname Para ser un trabajador mejor Sáname No solamente por estar bien Sáname Para no ser flojo Para trabajarme bien Para hacer esto ¿Por qué? No queremos impedir Que la palabra de Dios Avance por causa De un testimonio errado Por ser un flojo Por ser uno que es problema Uno que es carga Un irrespetuoso Uno que no tiene respeto a Dios No va a decir Que respeta a Dios Y no respeta a su gente Pero hermano Es un hipócrita ¿Se da cuenta? Y no queremos Ese mundo de hipocresía Ese mundo de falsedad Entonces dice Siervos A veces No sirviendo al ojo Como los que quieren Agredar a los hombres Y no de corazón sincero Temiendo a Dios Y todo lo que hagáis Hacerlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres ¿Por qué? Porque hermano Todo lo que hagamos Influye De repente dice Oye Vengan Ustedes son cristianos A ver vengan A trabajar acá Si ahí vamos Cuando de pronto ¿Qué han hecho? Que así trabajan Los hermanos Así trabajan Los cristianos No yo nunca voy a contratar A esos cristianos Mira lo que me han dejado Mal el trabajo Desacredita Esa persona De una u otra manera Satanás Va a usar eso Para que la palabra De Dios no avance Tratar de cuidar El testimonio Trabajar por eso Porque la palabra De Dios No sea estorbada A su avance No sea estorbada A su gloria ¿Se da cuenta? Lo que debe estar En nuestro corazón Por eso Por lo dijo Orad por eso Orad Para que la señora Que la tu palabra avance ¿Cómo va a avanzar? Por mi Testimonio Mínimo Si no puedo Si no de repente No hago que avance Voy a hacer que no estorbe Voy a hacer que no estorbe Voy a hacer Ah hermanos Y usted ya sabe Que más cosas Pues hay en su vida Que no da un testimonio Que no dan alegría A los demás Que de pronto Cuando usted Quiera hablar Le quieran escuchar Pero a veces Un cobarde Un hipócrita Un tibio Hasta molesta Escucharlo Porque usted sabe Que el finge El solo habla Nada más Quiere impresionar Quiere aparentar Que cree Pero uno sabe Que es un hipócrita Molesta eso No queremos nosotros También entrar en ese mundo Hermano Se ha avanzado Hay muchas cosas Que ha avanzado Pero recuerde Cada cosa que hemos hecho Bien Se puede hacer mejor Nunca estancarnos No detenernos Aleluya Observe esto Todo lo que haga Es hacerlo de corazón Como para el Señor No para los hombres No es solamente Si me pagan O no me pagan Un ser de Pablo ¿Quién le pagaba Su salario? Porque trabajaba Y no solamente Dice de día y de noche Y aparte Que ayudaba a los hermanos Y les exhortaba De día y de noche Con ellos Él no esperaba Cuántos sacos de ellos No era así Él sabía algo Que Dios debe ser agradado Y si Dios se agrada Respaldará Mi caminar Mi hablar Mi actuar Porque la unción Viene de Él Eso no se puede personificar Es sobrenatural La influencia Viene de Él Eso no se puede imitar Es sobrenatural Pero cuando Pablo Dice estas cosas Versículo 24 Sabiendo Que del Señor Recibiréis recompensa De la herencia Sabiendo hermano Yo hago Hoy hermano Hice un buen trabajo Y sabes Ni gané bien En vano me esforcé En vano le hice Tremendo trabajo Si usted hace Un buen trabajo Si Dice Dios No le dejará Sin recompensa De trabajar En lo natural Para alguien No mirando Si solamente Nada más Que se termine El trabajo Si da cuenta Que todas esas cosas Influyen en la unción Para que Dios Se agrade Para que Dios Pueda soltar Esa unción Usted entiende Cómo hacer Que la palabra De Dios Avance En usted Cómo ganarse Un testimonio Es cuán sinceros Somos en nuestro Mundo invisible Y nuestro mundo Donde solo Dios Y yo Depende cuán sinceros Somos ahí Entonces dice ¿Por qué hermano? Puede que no gane Nada del hombre Tranquilo Dios nunca Deshonra a alguien Que trabaja No pensando Solamente en el que Lo va a pagar En el dueño No Dice Del Señor Recibiréis La recompensa De la herencia Porque Cristo A Cristo El Señor Servís Cuando usted es Un cristiano Usted camina Con este entendimiento Sea lavando platos Sea cocinando Sea cargando leña Sea lo que sea De ahí en adelante Usted está trabajando Por el Señor Aparte que puede Que de repente Le pagan en lo natural Si hace bien las cosas Dios también Lo pagará por ello Queremos que la palabra De Dios avance Depende mucho De que oremos Por ello ¿Qué vamos a pedir? Señor Que tu palabra De Dios avance Uno entiende Yo sé que puedo hacer Que avance Pero para ello Debo ser sincero Debo echar fuera de mí Toda ociosidad Toda pereza Toda cosa que Satanás Va a venir Ofrecerme Para impedir Que mi testimonio Sea cada día Más correcto Hábitos Maneras de ser Carácter Tantas cosas Mal enfocadas Pero El amor A la palabra De Dios Da fuerza A la fe Para luchar Para deshacernos De las cosas Que no edifican Y llenarnos De fuerza Para operar Las cosas Que edifican Y ayudan Al éxito De la palabra De Dios Aleluya Dice el versículo 25 Más al que hace Injusticia No O el que no hace Las cosas Como debe ser El que sabe Que no ha hecho Que no ha hecho No hace bien Las cosas Como debe hacerlo No lo hace Con el ánimo Que debe hacerlo De recibirá La injusticia Que hiciera Porque no hay Excepción De personas Se da cuenta Que es Un cristiano Que entiende Que la palabra De Dios Debe avanzar Depende De su relación Personal Con Dios Para que la palabra De Dios avance Para que Dios Le dé a él Gracia Para que Dios Le dé a él Confianza Pablo dice Dios nos confió Su palabra Nos ha comisionado Y aquel Que es comisionado Mire su decisión Ustedes ven Que dice Como yo me conducía Mire la vida Que yo viví ¿Por qué? Porque Pablo Sabía Las cosas Que yo haga Satanás Lo va a usar Para detener El avance De la palabra De Dios Y cada creyente Actuando De tal manera Que la palabra De Dios Avance Hermanos Puede que nadie Le diga ni gracias Pero aquí está escrito Aquí está escrito Que Dios De Dios Usted recibirá Su paga De Dios Usted recibirá Su recompensa Y él no miente Puede que nadie Lo valore Pero de Dios Usted recibirá Su recompensa Solo se requiere Que lo hagamos Con ánimo Con certeza Con seguridad Lo que Dios Le agrada ¿Cómo le agrada A Dios Que haga un trabajo ¿Cómo le agrada A Dios Que sea hijo Que sea esposo Que sea esposa Que sea cristiano Interesados Como le agrada A Dios No Como le agrada A los hombres Igual es en la predicación Igual es en el canto En la música Esa es la etapa Y la fase A la que cada creyente Va a entrar El mundo de la fe Y de esa manera Va a caminar En esa tierra Un pueblo Que de verdad Ya no está atado A la tierra Está atado al cielo Aleluya Un pueblo que de verdad Camina mirando Las cosas de arriba ¿Dónde está Cristo? Esa es la realidad A la que Dios nos llama Esa es la realidad A la que Dios Ha provisto para nosotros En ello juntemos Por ahí operemos Circunstancias difíciles Pues que vengan Vamos a responder Con acciones De más amor Por Dios Y su palabra Aleluya Patanás se presenta Y se manifiesta Con golpes Con ataques El cristiano Se presentará Con más acciones De amor Por Dios En su palabra Porque eso Le conviene A los hijos de Dios Le conviene Al pueblo de Dios Detenernos No Señor Nos queda el tiempo Que nos quede Trabajemos Sordamente Por que la palabra De Dios avance Y sea glorificada ¿Dónde? En su templo En su pueblo En sus hijos Aleluya Vamos a parar ahí Que Dios lo bendiga Aleluya Esa es nuestra visión Hermanos Visualizamos No un cristianismo Dependiente de lo terrenal Dependiente de hombres Dependiente de religión De un sistema humano Visualizamos un cristiano Dependiente De lo que a Dios Le agrada Ojos bien abiertos Ojos de águila A la voluntad de Dios Al plan de Dios Fe Fe Ve El plan de Dios Ve El deseo de Dios Capta La necesidad de Dios Como captaron La necesidad de David Sus guerreros Como captó Rebeca La necesidad de los camellos Y operó en ello Captó Rab La necesidad de los dos espías Aleluya Captó Abigail La necesidad de David Captó Ester La necesidad de Azuero Captó la novia La necesidad de su novio De su Redentor Es el pueblo Que visualizamos No un pueblo dependiente De circunstancias ¿Cómo está? Uy hermano Pasando pruebas ¿Sí? Son circunstancias En esta tierra A este cuerpo Pase lo que le pase Sí Creemos Creemos Que si buscamos El reino de Dios Las demás cosas Serán añadidas Pero nosotros mostramos Y leímos Que Satanás Tiene derecho Muchas veces Sembramos mal No vamos a irnos Deudores Pero cuando tenemos amor Por las almas Por volver la gente A la verdad Eso cubre multitud De pecados Eso le evita a usted Más golpes Que el enemigo Nos pudiera dar Hay que ser sabios Cómo operar Y bloquear Cada golpe Que el enemigo Pueda dar Al cristiano Son verdades Que están En la palabra De Dios Destinadas Para el corazón De sus hijos Y van a establecerse Ahí Visualizamos Creemos Amamos Anhelamos Ver Y por ello Oramos Cristianos Dependientes De lo que Dios Le agrada Interesados Señor Cómo me quieres ver Tú No como yo me siento No como las circunstancias Me quieren establecer Un patrón Cómo me quieres Ver tú Cómo dice Tu palabra Cuál es tu plan Tu voluntad Para mí No importa Donde esté El lugar No importa Si es la cárcel No importa Si es el lugar De esclavo En la casa De potifar No, 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 no Bajo cualquier tentación Bajo cualquier propuesta Del enemigo Dios me dio Su palabra Y yo no lo voy A fallar Aleluya No es si me ve Papá, mamá Yo sé Que él me ve No es si yo hago Algo y nadie Nadie lo valora Nadie lo ve Nadie me da gracias Pero la recompensa Usted la recibe De Dios Sé que mucha gente Elabora Mucha gente Elabora Para la palabra De Dios A veces un poco Uno Se desespera Porque a veces No sabe Como cada hermano Fuera recompensado Por su gran labor Que hace por Dios Pero uno se regocija Viendo estas promesas Y tiene la fe De que Dios Valora Cada esfuerzo Puede ser un pequeño pescado Puede ser un pequeño pan Como este muchacho Pancito y un pescadito Ahí Era el almuerzo De un niño El fiambre De un niño Pero en las manos De Jesús Esa pequeña porción Puede ser una pequeña actitud Un pequeño servicio Pero para Dios Eso puede ser un gran beneficio Para todo un pueblo Nunca pierda de vista A Jesucristo Nunca pierda de vista No es donde esté No es cuan acompañado esté Que le interese La compañía de Dios Y su palabra Un sueño Un anhelo Un deseo Claro y preciso Que la palabra de Dios Avance Por eso Pablo trabajaba Por eso Pablo decía Busco Obtener Y lograr Aquello por lo cual Yo fui Alcanzado por Dios Permítame terminar Leendo el párrafo El filipenses Capítulo 3 Versículo 12 Pablo dice No que yo lo haya alcanzado Ya Ni que ya sea perfecto ¿Se cuenta? Si Si no que prosigo Avanzo No me detengo Para ver Si logro Así Logro alcanzar Aquello Por lo cual Yo también fui Asido O fui Alcanzado Por Cristo Y Pablo entendía Fue para que la palabra De Dios avance No le dijo Te he escogido Para que seas Mis testigos Para que lleve Mi palabra Para que la palabra De Dios avance Y Pablo fue fiel En la misión José fue fiel Isaías Jeremías Usted puede serlo Y creemos Que lo será Todo el esfuerzo Todo el sacrificio Que ha hecho Que no sea vano No se detenga Esta es la hora Donde usted tiene Que tener claro Entendimiento De tener un testimonio Y eso no se regala Eso no lo va a lograr Por magia Tiene que amar La palabra de Dios Para que ese amor De fuerza a la fe Para salir Al campo de batalla Y luchar Por logros Para que la palabra De Dios avance Y sea glorificada Eso es lo que le conviene Al cristiano Esa es la necesidad Del cristiano La real necesidad Vamos a orar Amado Señor Jesús Queremos agradecer Infinitamente Tu bondad Señor Para darnos este tiempo Alrededor de tu palabra Y de la fe De cada uno De los hermanos En los diferentes lugares Gracias Gracias por todo ello Y gracias también Por las verdades Que están contenidas En la escritura Y que son Hechas claras Y enfocadas Señor E iluminadas Hacia nuestro entendimiento Hacia nuestro Señor Corazón Creemos que ahí va Ahí lo recibimos El resultado Entonces Señor Definitivamente Señor Tomará lugar Para cada uno De tus hijos Para cada uno De los creyentes Señor Con esa expectativa Te damos gracias Por el tiempo Que nos has permitido Pasar Alrededor de tu palabra Señor Muchas gracias Por ello Y también Gracias Señor Porque sabemos Que cualquier necesidad Que cada creyente tenga Tu palabra es más Que capaz de suplirlo Y que cada uno Pueda recibir De tu palabra Señor De esa fuente Infinita de recursos El suplir De sus necesidades En cualquier área Que fuere Gracias por ello En el nombre De Jesucristo Señor También seguimos Señor Agradecidos Señor Por las situaciones Hermano León Se hizo pequeño Que estás ayudándolos Y que tenemos la fe La certeza Y enfocamos Señor Hacia ti Nuestra gratitud De que seguirá Avanzando Su salud Señor Gracias por todo ello Y así Señor Encomendamos a ti Cada creyente Que cada uno Señor Este bajo tu protección Tu seguridad Eso es Señor En tu palabra Y ayúdanos A trabajar por ello Señor Para que cada golpe Del enemigo Sea más rápidamente Bloqueado Señor Eso te pedimos En el nombre de Jesús Y damos gracias por todo Amén Señor Se bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video